Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Por solo empiezo a acercarse a Dios, al agua y a la tierra de Rosario, siempre canticiendo el volumen. Digo, para volver a hacer esta fantasía, mi última me va. A ver, claro, sí, más allá de los adornos fantasiosos, hay hechos objetivos, duros y científicos, que hace mucho calor o mucho dolor. En ese momento, en el primer día, claramente, empezamos a traer a la lidar del canón bien. Y empezamos a traer. Bueno, entonces, la comunidad del último encuentro, los vamos a compartir sobre el tema que hemos abierto hace dos días. Y les comento unas cosas preliminares. Le veo, la primera pregunta es la ficha que les había conocido, donde hay muchos textos, después lo van a llevar a los autodepiadores que ustedes conocen. Tienen en cuenta que tienen una carácter con la indicación de los autores, el nombre de los, de las obras, de donde fueron extraídos los capítulos. De modo tal, que ustedes pueden buscar obras completas, si después tienen interés, van a seguir con la lectura. Incluyo también, se los había comentado, un visitado de recomendaciones sobre películas, sobre modelos, sobre ensayos. Y además, bueno, como ustedes saben, cualquier inquietud que yo pueda servirles en este tipo de búsqueda. En las portadas siempre pongo un mail, pues en el izquierdo de acá, como un momento. Y por otro lado, bueno, les quería decir también, que si alguna vez van a Rosario, yo hago caminatas allá en Rosario. No todos los fines de semana, aunque estoy pensando en hacerlo con más frecuencia. Y si alguna vez quieren participar en alguna de ellas, me pueden preguntar, yo subito. Y tiene que haber morado, porque yo estaba pensando que se lo podría hacer perfectamente acá en Rosario, ¿no? Y que no sé si hay alguna persona, o un grupo de personas que lo hago, que son visitas, recorridos, recorrerando una fecha centórica, simbólica, que está como dormida y silenciosa, esperando que alguien la atienda en la ciudad. Entonces, les quiero dejar también esa gente. Después, ¿se quieren? Acá hay una de las visitas. Ah, hay una de las visitas. Ah, hay las visitas. ¿Por Rosario? ¿Con frecuencia? ¿Pasaste? Por un millón. Sí, acá. ¿Tenemos que antes? Ah, bueno. Bueno, tengo la muerte. Tengo la muerte. Segundo, si quieren, cuando comencemos la segunda etapa, si tienen alguna duda, a fin de que todo, yo les propongo que lo podamos hacer al comienzo del segundo periodo, y yo después, finalmente, voy a avanzar hasta el final. y antes de empezar con un recorrido específico sobre la temática cultural e histórica y con algún recorrido filosófico de los templarios y lo medieval, hemos propuesto, bueno, comento que venimos del Museo Castanino para hablar de la exposición de la ley, que ustedes deben estar al tanto, y me encontré como una obra en una de las placas de Taja, de David, que presenta un real bajo el título de La Cuenta de la Vida. Entonces, no pude evitar relacionarlo con lo que hemos comentado ayer, y por otro lado, ayer, yo, que tengo un símbolo en cuanto a que yo había que desalojar, y por eso concluí de forma un poco más abrupta, porque en realidad había un sermento mágico y era como estaba, así que ahora lo voy a hacer muy brevemente, que tiene que ver con ese simbolismo de su objeto mágico, material, que, por un lado, como comentábamos, que era una forma de proponer a los rubros hombres de armas de la Edad Media un camino ritual compatible con su predisposición a valor de la naturaleza y que, a su vez, le permitía mitigar la angustia típica del hombre medieval que recuerden que es siempre la cuestión de la salvación real. Otro aspecto ideal tiene que ver con las controversias respecto a la interpretación simbólica del ideal más allá de esta relación de espiritualización de una caballería en principio terrestre o singular de una cuestión medieval. Porque hay básicamente dos interpretaciones y muchas más. Me gustaría hacer a comenzar un recuerdo que complemente el historial que, por un lado, del ideal muchos coincidentes de una construcción totalmente compartida del cristianismo de tomar el vaso cálice de la facultía del contexto litúrgico de la misa pero extrapolarlo después a un ámbito que no le faltaría sin principio el ámbito laico el ámbito doctrinal por lo tanto el real tendría un significado místico eucarístico en su mente pero hay estas interpretaciones muy brevemente les quisiera comentar y otra interpretación que a todos proponen por ejemplo un famoso investigador de la cultura celta llamado Jean Marcares es que tal vez el ideal fue adoptado por el cristianismo medieval desde la literatura caballeresca a partir de la constitución subterránea de una influencia pagana en la cultura cristiana esa influencia pagana se lingula culturalmente con la supervivencia transformada o deleada de la cultura celta que es una expresión de la literatura pagana que sobrevivió en las islas británicas en Gales en Holanda en Escocia y en la mente la mitología de esta cultura fue rescatada fuertemente a la vida por monjes que adquirían cuentos de origen oral de estos pueblos y por otro lado un aromanticismo y en esa sustancia mitológica de la cultura celta aparece un vaso aparece un recipiente aparece un caldeo mágico cuya virtud consiste en que los guerreros muertos son arrojados en las aguas carlosas de ese recipiente y resurgen del otro lado por otro lado la imagen del recipiente del vaso en la cultura la celta se vincula con la tradición legendaria de un sabio fin que habría accedido a la sabiduría a partir de poner su dedo accidentalmente en un recipiente ardiente y ese personaje a partir de esa acción rápidamente accede a la sabiduría por lo tanto el diario como vaso torsic recipiente por el recipiente podero celta tendría un poco el significado regeneración de la vida y acceso a la sabiduría el primer significado tiene antecedentes de una cultura pagana la forma de ser la corrupopia de la cultura griega y por otro lado estos dos significados se relacionan con lo que son otras interpretaciones del diario más allá de lo cristiano puntualmente podero celta que sería que el diario tiene una forma de vaso porque sugiere un receptáculo del elemento líquido del agua lo cual significa que el diario es un estímulo inconsciente y simbólico para religarnos con la fuente misma de la vida en la cual se encuentra el agua como lugar desde el cual emerge la vida en los comienzos en las distintas mitologías en el lugar sociológico a partir del agua a partir de un elemento líquido punto aparte vamos a dejar ahora concluido este tema por ahora porque tenemos que dedicar bastante tiempo al tema central que yo les había comentado que nos vamos a votar en el especial hoy ya hicimos una preparación una introducción de cuál es el lugar la mirada de esta famosa cuestión temprana y medio alto entonces directamente vamos a desgranar distintos perfiles de esta situación por otro lado la cuestión de una corta de caballería en la mentalidad medieval se vincula en principio a un estamento o a una clase social determinada recuerden que la mentalidad medieval es abiertamente jerárquica y estática la sociedad se divide en estamentos civiles y ese orden vertical descendente como recordaremos a su vez sería un reflejo de una estructura de cielos una estructura jerárquica en el mundo celeste también la sociedad piramidal y jerárquica medieval tiene en su vértice superior a los azabotes al elemento trinical los azabotes estarían en una situación de privilegiado acceso a la verdad heredada y transmitida desde los apóstoles hacia el clero y en particular la iglesia encabezada por el Papa entonces en el extremo de la pirámide están los oradores los que oran el clero depositario de la verdad espiritual de la cultura medieval en un segundo nivel en un segundo segmento digamos que comienza la presencia de la cultura laica en el mundo medieval el primer segmento de lo laico es la nobleza y la aristocracia y de la aristocracia baja en principio procede o se sitúa a la calle y el tercer nivel está vinculado con los rústices con los correctores es decir con el hombre de campo con los agricultores con los artesanos hago también esto porque en principio para la mentalidad digamos convencional del hombre medieval los hombres de armas los guerreros los caballeros naturalmente pertenecen a ese sector de la cultura laica por lo tanto en esencia el caballero es una especie social distinta del monte distinta del guerrero distinta del sacerdote sin embargo la orden temblánica va a introducir una novedad bastante atípica hacer que hombres laicos guerreros terminen adquiriendo la condición monacal al menos en teoría y es el tipo de fusión de problemática y promovido distintas controversias u objeciones como venimos cuando se trata de pensar en la sociedad ordenada en una estructura jerárquica esto suprimiría que esa relativa convive con cierta desigualdad desigualdad natural que se plasma la historia y esta supuesta desigualdad de la sociedad medieval va en contra de la primera concepción de la comunidad cristiana que vivía bajo el modelo apostórico donde por ejemplo entre varias fuentes bíblicas en el éxodo 19 se dice que todos los creyentes de la fe son el inaje elegido de Dios todos somos sacerdotes todos son nación santa el cristianismo en sus orígenes no habría pensado una desigualdad digamos en esencia o en superioridad del clero respecto a los reyos en los principios existió la comunidad evangélica apostólica de los creyentes pero esta igualdad de la iglesia cristiana del comienzo se rompe en la cultura medieval el clero pretendió adquirir y legitimar una condición cada vez más privilegiada y excepcional en cuanto a su relación con la verdad ese avance de la auto percepción del clero como el estamento más importante de la sociedad en parte fue un efecto de la reforma gregoriana recuerden que hablamos de esa reforma en el siglo XI con la cual la iglesia pretendió abiertamente avanzar como principal adentro de los asuntos temporales políticos ser la principal directora o protectora de las buenas costumbres y de los valores de la sociedad cristiana el clero auto posicionándose como el elemento subió busca el principio mantener la distancia y la diferencia respecto a los laicos sin embargo para legitimar la acción de monjes guerreros va a tener que innovar de forma problemática en este sentido ahora ven de manera cuando ya está nada digamos de hecho a nivel social la desigualdad entre estos estamentos pleno y el aspecto alto laico la aristocracia y el bajo el campesinado la situación de hecho social vinculada con cierto orden o trama de poder luego necesita una legitimación ustedes saben que el poder no puede abordarse en una mera acción de gobierno o control de una población y un territorio después de un poder de hecho fáctico es necesaria una legitimación discursiva y el clero buscó esa legitimación de la supuesta desigualdad y por lo tanto la superioridad del clero sobre el resto de la sociedad a partir de una no exécisis o interpretación del testo hídrico y así por ejemplo se dice que en el libro de Ezequiel en el capítulo 14 se puede encontrar una fundamentación de esa desigualdad supuestamente natural se acuerdan que el libro de Ezequiel pertenece al Antiguo Testamento y es recientemente conocido porque transcribe la famosa visión de Ezequiel que corresponde a otro hábito de interpretación del hídrico que no es el que nos compete en este instante en el capítulo 14 del hídrico de Ezequiel se dice que en la historia digamos anterior de la fe hay tres hombres que son los dos tipos del hombre justo y se mencionan a Noé a Daniel viajó según la interpretación clerical medieval Noé representa a los conductores de la iglesia aquellos que pueden salvar a rebaño de la perdición de su alma ¿por qué? porque se transpor el hecho hídrico de que Noé salvó lo que tiraba la demonía en el momento del diluvio entonces Noé se vincula con los directores de la iglesia se vincula con el sacerdócio con el clero como aquellos que pueden conducir a la humanidad cristiana y salvarla del pecado y asegurarle una victoria que haya el segundo justo mencionado de Daniel el libro de Daniel es una fuente de algo que después vamos a apuntar que es la escatología que son las creencias sobre el apocalipsis o un cercano fin de los tiempos en este caso Daniel es interpretado como aquel que predispone un tipo de religiosidad que se basa en lo diccionario que se basa en la contemplación se lo convierte en un inspirador de la vida de una carne es decir del monje separado del mundo que se diferencia del clero que encabeza la iglesia y que dirige directamente las almas lo relacionado con no hay y el tercer hombre justo es Job y Job se convierte en el prototipo de un otro tipo de creyente que ya se relaciona con la cultura laica porque por lo lado Job representaría la devoción por el sacramento del matrimonio y la consiguiente monogamia es decir Job recordando obviamente todos ustedes deben recordar el famoso libro de Job que ha motivado distintas interpretaciones una de ellas por ejemplo de aquí a pegar Job por un lado era un prototipo de un buen creyente que su vida era un ejemplo de vida familiar de matrimonio feliz de fidelidad y a su vez Job también es un prototipo del hombre activo del hombre agricultor del hombre que trabaja activado por lo tanto Job sería un prototipo del hombre del matrimonio y el hombre que trabaja el agricultor el rústico y a su vez Job también representa aquel que resiste a la fe aún aún en contra de la adversidad esto tercero este tercer rasgo que se atribuye a Job se vincula con otro aspecto de su historia recuerdan que Job fue digamos instrumento de una apuesta entre Dios y el diablo respecto a que el diablo le decía que Job se mostraba muy solícito muy obediente a la voluntad del Señor porque le iba bien a la vida digamos entonces no tenía un motivo para quejarse de un orden divino que lo protegía y que lo favorecía ¿qué pasaría si el destino se tomó transverso y cae en el infortunio? ¿mantendría esa devoción hacia ese orden divino? ¿o la perdería o protegería o esa fe entraría en crisis? y efectivamente aceptando la apuesta del diablo Job cae en distintas gracias pierde a su mujer pierde su fortuna queda con la pobreza y en principio Job pretende rebelarse contra lo que entiende como una injusticia del diablo que interviene en su vida para proveerle un castigo o un sufrimiento que en principio cree no merecer pero pero luego ese conacto de rebeldía por parte de Job la cuestión se resuelve a partir de que Job termina aceptando que eso que para la vida humana en principio puede parecer injusto visto desde una perspectiva más amplia pueda responder a una ética o un bien divino que escapa la población del hombre por lo tanto luego de ese rodeo Job recupera la fe y se convierte en ese estereotipo de la resistencia en la fe aún a la adversidad pero Job como prototipo del hombre laico también es interpretado como aquel que prepara el terreno para la inclusión en ese hombre laico de la sociedad de los creyentes de la otra expresión de la cultura laica que es aquel que atiende a la necesidad de defender el territorio de defender a los protegidos de defender a la fe como Job la defiende de otra forma este nuevo elemento de la cultura laica son los guerreros son los soldados de Cristo en esta interpretación entonces del libro de Ezequiel estarían prefigurados los tres hombres ese más sufrido al clero y después abajo la punta laica los guerreros los aristócratas los nobles y los agricultores los rústicos o los hombres que viven aceptando la revelación o la buena vida cristiana esa interpretación que busca legitimar los tres órdenes de la cultura medieval es lo que hace comprender lo que una autora italiana que creo que yo le dejé un capítulo de su obra La revolución de los centrarios presenta precisamente como lo que sería la real innovación o revolución que traen los templarios el intérpreto de fusionar la corrupción clerical monacal y la corrupción del operario esa síntesis busca ser cristalizada galvanizada a partir de la regla templaria que la orla recibe en el ya mencionado concilio de la pauta de comportamiento que la iglesia pretendía promover en ese nuevo tipo de orden de caballería ya no la caballería secular ya no la caballería terrestre sino esta curiosa caballería espiritual caballería de Dios monjes guerreros el principio la regla que Bernardo promueve podemos traducirla en ocho puntos aspectos principales que es los que voy a seleccionar para tratar de comprender los fundamentos de la vida de la orden del templo o de su acción comentemos antes que la regla templaria al ser adaptada y ser posteriormente aceptada por el Papa tuvo como principal modelo la regla de los Benetimos la regla de la bendita y recuerden que hemos mencionado que en el origen de la vida monacal en el occidente cristiano está San Benito de Murcia y están los benetinos esa regla fue repetida con algunas mínimas innovaciones por parte de los monjes cistercienses la orden del cister y Clarabal está más hacia el centro norte de Francia que yo ya tenía esa duda pero entonces Bernardo de Clarabal en la situación lleva el modelo monacal por excelencia de la primera orden de los monjes benetimos y desde el contexto de la autoridad eclesiástica de un concilio logra que sea aprobada desde un acta conciliar y acá hay un tema jurídico especial que ya anuncia la careza de la creación de esta orden de monjes de rey porque por un lado la regla tributaria pertenece a la historia del derecho canónico de las actas de concilio de las disposiciones etclesiásticas de la reunión de los obispos de su concilio pero por otro lado la regla tributaria pertenece al mismo tiempo a la institución militar pertenece a la historia de los códigos caballerescos ya que en el fundamento jurídico mismo de la regla tributaria ya hay esa fusión entre lo canónico y cristiático y lo vinculado con la vida militar y su carácter laico hay ocho aspectos que vamos a tratar de recorrer entonces sobre esta orden para sacarnos lo que pueden ser sus principales significados recordamos una última cuestión preliminar la obra tributaria cuando surge en el 1118 en sus comienzos propuesta por ese oscuro caballero llamado Hugo que hemos ya mencionado en un principio a nivel de la soberanía a la cual respondía o a la cual actuaba esta orden en un principio su autoridad máxima su referente fue el prior del santo sepulcro luego su predicción estuvo con la soberanía del patriarca de Jerusalén y en último término a partir de la obra del 139 el Papa es la única autoridad a la cual la orden responde de ahí que esto fue seguramente el origen de ser la actitud dispresente con la indiferencia respecto al propio poder de la autoridad aristocrática de los señales o los reyes por los escenarios a pesar de ser original aristocrático legalmente solo estaba bajo la autoridad de las órdenes del Papa ahora la regla de la declaria se traduce en varios manuscritos a latín tiene 73 capítulos y vamos a seleccionar quirúrgicamente 8 instancias que me parece que son especialmente significativas primero una primera dimensión de la regla tecrania se vincula con la imposición a estos nuevos caballeros de guiarse en la vida a partir de la imitación del Cristo Guerrero esto supone una sorpresa respecto a la imagen más habitual del Cristo como San Pacífico que promueve entendimiento y dar una mejilla ante una posibilidad de la presión ¿cuál sería la base para sustentar la impugnación con el Cristo guerrero? sería básicamente dos el Cristo guerrero se vincula con el Cristo que llega al templo donde están presentes los comerciantes bajo la permisiva inferencia o concepción de los fariseos y entonces cae en furia o en acto violento expulsan para los mercados de este templo ahí estaría la primera base del Cristo guerrero el segundo elemento de este Cristo combativo se relaciona con una creencia que empezó a desarrollarse fuera del contexto de los evangelios sinópticos en sí mismos que es una creencia de los primeros siglos de un Cristo que comete una acción que en la mitología pagana se llama comúnmente la catábasis la catábasis es el descenso de un Dios o de un héroe al mundo subterráneo identificado con el asiento de las fuerzas infernales entonces surge la creencia de que Cristo ha resumido los días antes de volver a la vista del Padre a cometer un viaje desde el censo aliviano y en ese mundo se enfrenta con los hombres impíos y la muestra del poder vencer a los volados y ratifica su superioridad respecto al poder del tabón del demonio como lo había hecho en su periodo de fierro en el cielo entonces Cristo realmente resurge después de haber combatido en el infierno después de haber descendido a un infierno subterráneo y reverge como Cristo victorioso esas dos dimensiones del Cristo guerrero son entregadas como modelo para que el guerrero templario se identifique y pretenda imitar ese aspecto combativo del Hijo de Dios una religiosidad que se construye a través de la imitación es una actitud más o menos universal sin entrar en un detalle de la razón profunda sobre esto digamos en el mundo de los mitos la religiosidad se sostiene a partir de imitar lo que supuestamente hicieron los antepasados en el comienzo del tiempo la religiosidad mítica en parte se construye a partir de imitar la creación divina del mundo en ciertos momentos excepcionales como el año nuevo que es el momento donde el mundo es reinventado o recreado el cristianismo continúa con esta actitud que dice el cristiano se es religioso a partir de imitar repetir un modelo ético espiritual entrenado al hombre en el comienzo de la revelación los apóstoles reciben la revelación crística y luego lo que tiene es la imitación del mensaje de vida crístico y esto vemos como resultado que luego de la biblia en la tradición cristiana la obra más impresa y más creída es la imitación de Cristo de un autor llamado Tomás de Cáceres que precisamente es un reflejo de realizarse espiritualmente imitando la vida ejemplificada por Cristo esto se impula también por los mártires porque los primeros cristianos se entregaban aparentemente pasivamente al martirio porque estaban imitando el sufrimiento y el calvario de Cristo imitar ese martirio les aseguraría resurgir al cielo lo mismo que dijo Dios entonces la religiosidad construida mediante la imitación ahora se manifiesta en el tipo de conducta que la realidad prevé para estos caballeros debe imitar en su actitud de reina al Cristo como atiente un segundo aspecto fundamental de la realidad se vincula con la evitar el peligro de que los monjes caballeros caigan en la tentación de una vida ascética es decir la realidad temprana promueve el anti-asetismo como parte de la conducta de estos caballeros aquí nuevamente había una cuestión precedente bastante larga pero vamos a tratar de ir a un punto especialmente sensible recién decíamos los primeros cristianos encontraron en el martirio una forma suprema de la realización espiritual porque las condiciones históricas recuerden hacían que los cristianos fueron conseguidos capturados sometidos a tortura en vez de rechazar eso se lo entendió como una imitación de sufrimiento de Cristo la cruz pero a partir del siglo IV recordamos que el cristianismo hace su primera alianza con el poder político con el imperio romano ya no hay necesidad de martirizarse ya los cristianos no son asedidos entonces el centro de un camino privilegiado de espiritualidad cristiana se reemplaza del martirio hacia el asetismo y el asetismo en su etimología viene de ascesis que significa purificación el asetismo como un camino espiritual tampoco es una creación original por parte del cristianismo hay muchos ejemplos en las culturas antiguas en la cultura griega pagaban a los pórficos y el propio Platón tenían buscados aspectos aséticos en el cristianismo del siglo IV V y aún más adelante empezó a desarrollarse un movimiento asético que tal vez es el paradigma del asetismo cristiano que son los asetas que se distribuyeron en las viejas cuevas solitares en el desierto de Arnante de Egipto y se reconocen como los padres de la Tevávida eran hermitarios asetas asetas porque rechazaban por supuesto los placeres no solo los placeres sensuales del cuerpo sino que digamos también los placeres de la alimentación se alimentaban un poco o estaban desgrupados por el cuerpo lo martirizaban porque de alguna manera solo el alma es la que entra en comunicación con Dios asetismo como un debilitamiento posible del cuerpo y por otro lado el asetismo suponía la soledad suponía una salida de la vida comunitaria monacal de la monestera el aseta por lo tanto debilita su cuerpo y vive la soledad y este modelo es incompatible con la dinámica de los templarios porque por un lado al ser agarreros no pueden entregarse a la búsqueda de la salvación del alma flacelando el cuerpo preocupándose solo por el alma y debilitando las fuerzas porque deben combatir entonces es necesario evitar el asetismo preservar la fortaleza del brazo del cuerpo para el momento de combate y segundo la vida de los caballeros supone una vida en común supone una vida en comunidad imitando el modelo de los apóstoles por lo tanto se prevé evitar esas tendencias del ermitaño solitario en su camino individual y por último recordemos que el epítome de esos asetas es San Antonio San Antonio Abad que conoció toda una tradición histórica de las visiones de San Antonio entonces el segundo aspecto es lo antiascérdico el tercero ya he comentado en realidad es la búsqueda de vida en comunidad y vivir en comunidad no solo supone la acción comunitaria la acción común de un grupo de combate sino que supone también que vivir en comunidad supone aceptar una autoridad que dirige al grupo vivir en comunidad supone renunciar a los deseos individuales supone renunciar a la propia propiedad de bienes el que vende a la orden deja atrás o dona todos sus bienes y los únicos bienes que la orden puede poseer son a título de la orden no a título de ninguno de sus individuos por lo tanto la correcta vida en comunidad supone renunciar al deseo o la propiedad individual y segundo la vida en comunidad supone que estos caballeros acepten la obediencia sin críticas objeciones ni sabredades al gran maestre el gran maestre dirige en una autoridad máxima como sustituto de Cristo como sustituto del Padre dentro de la orden estamos hablando de la primera regla con el aspecto de Chinoza y la tercera regla no, no, no es el tercer aspecto el tercer aspecto de la regla sancionada como real de la regla de la regla de la regla de la regla entonces estamos hablando del tercer aspecto de los ricos el cuarto aspecto se mejura con el simbolismo del reglamento algo de esto mencionamos se acuerdan ayer cuando hablamos de la ceremonia inicial de iniciación de los caballeros laicos y bueno los tribunales se distinguimos ante los otros por su famoso hábito blanco sobre el cual se estampa la famosa luz patética la luz roja patética el hábito tiene un simbolismo el hábito es blanco porque esto simboliza primero la conversión la conversión dada inicialmente por el respetor de autismo que supone pasando de la condición del pecado a la condición de una primera una primera acceso a la salvación la conversión y segundo el blanco supone castidad y pureza a los caballeros templarios se le imponía la renuncia a su sexualidad masculina algo que los aristócratas que cultivaban el amor cortés nunca acercaron y más bien buscaron formas de darle una suerte de discriminación espiritual entonces el blanco el hábito supone este doble significado y en cuanto a su estimeta la realidad era temprano y le deconía también que estos caballeros tenían que usar inefectiblemente barba la barba en principio es un símbolo de la vida de los peregrinos o de los sanitarios aceptas y antes mencionadas pero la barba entre estos guerreros se justificaba como una cuestión puntual y el hecho de que todos tuvieran barba significaba que antes se podían diferenciar por el aspecto de su rostro por ser más bello por ser más apolíneo por irradiar un tarifma particular porque en esa vida comunitaria se buscaba de alguna manera sublimir rasgos individuales e igualar e integrar en una acción común el mismo aspecto de la orden militaria se encuestó a lo que se relaciona ya con esta supresión de la individualidad en esto está directamente la mano de Bernardo de Carabal después de promover y concedir la aceptación de la regla templaria Bernardo de Carabal escribió la obra Laude Nova Militia Laude Nova Militia el elogio de la nueva milicia la nueva milicia la caballería de los los britános y en este quinto aspecto que vamos a distinguir la nueva milicia se caracteriza por renunciar a la eximisión del poder aristocrático los templarios que podremos proceder de la aristocracia aunque sea la aristocracia baja en otros casos y la aristocracia la nobleza que se funde con la caballería se caracteriza entre otras cosas por dar signos de un poder social porque se vincula con la propia madura con los escandantes con los razones con las espinas de oro o plata que puede exhibir el caballero la heráltica la heráltica todos esos son signos de un poder social de gran marco agrega que esa preocupación por la ornamentación por dar muestras de poder se equivale más o menos al interés femenino por el arreglo o por su adorno personal es decir que dar a entender directamente que es una actitud poco para mí eso de preocuparse tanto con los corazones los estandantes la belleza de las escuelas y demás debe renunciar el caballero templario a esos signos entonces de tentación y un sexto aspecto que ahora vamos a introducir que se encuentra puntualmente en el capítulo 43 que no significan los usos antiguos y esto sí es el ejemplo creo más directo de esa búsqueda de renunciar al deseo individual a la búsqueda de organización personal como parte de la vida comunitaria y del servicio a león en el capítulo 43 de la regla se determina una perceptiva un percepto antiheroico para los caballeros templarios lo cual puede parecer un dato contradictorio que no se supone que se espera de esta vanguardia de una caballería mística cristiana que sean especialmente eróicos en el combate se espera valor en el combate pero lo antiheroico se refiere con la búsqueda de una gloria personal a partir de las hazañas posibles en el momento de la batalla recuerden que cuando hablamos de la caballería secular mencionamos que esto en principio buscaba valores torbenales ser reconocido como un terreno feroz y valiente para tener gloria en este mundo y para que un hombre de alguna manera pueda sobrevivir de una generación a otra ahora el caballero temprano tiene que renunciar a cualquier tipo de deseo de exigir algún tipo de hazaña personal algún tipo de heroísmo individual y ahí se encuentra lo antiheroico y esta renuncia a la hazaña propia digamos a las gestas personales se relaciona con por ejemplo el templario se compromete a exhibir o recordar con sus otros hermanos y las supuestas progresas en las relaciones amorosas del pasado cuando no se ha ingresado todavía a algo es un primer tipo de hazaña para los caballeros su conquista de la edad ese tipo de recuerdo de una hazaña erótica personal debe ser suprimida y segundo por supuesto se tiene que renunciar al recuerdo de posibles hazañas militares del pasado o a la búsqueda de posibles hazañas personales en el futuro la renuncia al orillo personal individual es la negación de un heroísmo de la persona para solo aceptarse parte de un posible heroísmo del grupo y esto a su vez supone que los miles templi que serán los soldados del templi deben mostrar desinterés por la memoria o el recuerdo de posibles hazañas de un barrero o sacado por otro que pueda dejar el buen testimonio en una crónica ese desinterés por la memoria de las hazañas de estos caballeros explicaría que lo templario prácticamente aparece ausente en las novelas de caballería en las novelas corteses en la literatura hídrica medieval solo hay muy pocas menciones a los templarios como figuras heroicas o místicas en este tipo de literatura de caballería que era una manera para que sea la cultura laica clave de caballería hay algunas excepciones y es fundamentalmente de el amor que no comentamos ayer una de las variaciones del real en la literatura greálica o la literatura autónica caballerica como se la menciona a veces es la famosa versión llamada Arsifal de Wolfgang von Eschbach que mucho tiempo después Wagner va a transformar como modelo de una de sus obras más famosas y en la historia que este caballero que obtuvo Wolfgang von Eschbach para Genia a través de dos versos digamos que el real es una piedra que cayó del cielo no es un recipiente no es un vaso y el ponente de la interpretación más acertada es que el real en esta opción se relacionaría con la quimia que fue un sabor muy cultivado a la media e incluso en la siglo XVIII entonces recuerden la quimia es la transformación de los mentales nobles en los mentales nobles el oro y la plata el plomo o cualquier pero en un centro espiritual la alquimia era superar la parte innoble del hombre su elemento material para codificarse y acceder a la piedra filosofal que sería el centro de la propia alma de su salvación entonces la alquimia era un camino de purificación espiritual y se vincula con el logro de la piedra la piedra filosofal que se fue esa salvación recuperación de la juventud eterna por eso Wolfram habría imaginado un real como una piedra y quienes eran los protectores de ese ideal como una piedra de posible definición antídica unos caballeros que eran los caballeros templarios como sus protectores pero a pesar de este ejemplo en términos generales la memoria de las asamies individuales de los templarios están ausentes vayamos ahora a lo que sería un sártimo aspecto del comportamiento que la regla dispone sobre estos caballeros y que supone una ruptura difícil para estos caballeros protectos hábitos de clase aristocráticos muy apagados supone la amenación de la casa la prohibición de la cacería que es algo así como el deporte por excelencia de la aristocracia de la época y que motivó muy elaborados tratados de cetería es decir los tratados vinculados con la domesticación del halcón como el elemento de la casa y uno de esos tratados famosos se lo adjudica vosotros que es el tiempo segundo del cual hablamos de ayer ahora el templario no puede entregarse al delete mundano de la casa porque eso lo debía de su propósito de servir exclusivamente al señor o a Dios sin embargo como una suerte de compensación por ese amor generado de su clase por la casa se le permite y se lo estimula a caer al león porque el león está incluido de un simbolismo particular tantos recordos a significados simbólicos hacemos porque no olvidemos que la cultura medieval tiene una interpretación básicamente alegórica simbólica de un universo es decir el universo medieval todo potencialmente tiene un posible significado simbólico eso que significa que cada cosa que existe desde un árbol un animal hasta el cuerpo humano no se agota a algo individual el símbolo hace que las cosas individuales al mismo tiempo se unifiquen algo universal entonces uno no es solo un animal particular individual que se expresen dentro de la cabeza uno de los son símbolos todos los animales son símbolos por eso que nada me digan que se produjo los famosos bestiarios los bestiarios es algo así como un mencionario de una simbólica animal donde de forma preferente los distintos animales se memorizan por un lado posible que ellos o pecados para los bestiarios por ejemplo la arrogancia de un león o virtudes ejemplificadas por la vida de los animales por ejemplo la madre en película cuidando a sus hijos en el caso de un león el simbolismo particular es que un león es arrogancia es desafío es soberbia y por otro lado el león sería el aliado de los enemigos de Cristo de los enemigos del hijo de la virgen quienes son estos enemigos los impéduos los parranos los herejes los musulmanes los arraseros por lo tanto combatir contra el león la casa del león es una suerte de aprendizaje o recuerdo espiritual respecto a la hazaña que va a mostrar contra los enemigos de su fe al pascar y para el león se prepara espiritualmente para fortalecerse en la lucha por su fe y el octavo aspecto es fundamental este que ahora vamos a seleccionar que es la regla templaria y que tiene que ver con eso que sería la gran innovación problemática que trae la fundación de esta obra en el capítulo 48 se supone que los trabajadores templarios legítimamente pueden atacar al enemigo público de la iglesia y de su fe se distingue entre enemigo público y enemigo privado el enemigo privado es cuando se ataca al con el cual se tiene algún tipo de desacuerdo personal en ese caso sería tal que basar el sentido del uso de la fuerza solo debe ser usada no para una fuente de ajuste de vuelta individual para una revancha o de danza personal sino que la violencia solo es un sistema contra un enemigo público legítimamente estos caballeros monjes guerreros en un principio pueden atacar a los enemigos de la iglesia atacar no se dice directamente matar pero al atacar se desprende como una consecuencia insalvable la posibilidad de que muera aquel de recibir la agresión lo cual por este supercoce significaría que por primera vez en un documento de origen eclesiástico agarrado por el papa se dispone que guerreros aceptados como montes regulares puedan asesinar pueden matar lo cual para la teoría de la vida bárbara cristiana es algo de recibir inaceptable porque uno de los mandamientos ya que es curaico todos lo recordamos es no matar a eso ahora revolucionariamente se deja de jugar esto la iglesia necesita de una fuerza armada necesita matar sistemáticamente a los musulmanes para firmarse en su poder para recuperar de santo sepulcro no es momento de tanto purismo tradicionalista y es un raro ejemplo de la iglesia autotransformándose es una lástima que esa actitud de autotransformación no la haya continuado por otros derroteros que están presentes ahora en este raro ejemplo de la autotransformación se pasaría de lo inaceptable el homicidio el matar a un prójimo a lo que se propone como la figura del malicidio en realidad cuando el autor que se mata a un amigo de la iglesia no se está matando en el sentido del asesinato de un homicidio sino que se está matando al malicidio y su peligro contaminante de la gente por lo tanto por primera vez surge desde un acta conciliar un grupo de monjes cristianos que están armados que son guerreros que pueden matar y por lo tanto otro aspecto de esta transformación sería la siguiente antes de sancionar esta regla en un concilio antes del surgimiento de la obra antestraria Bernardo hablaba de la caballería como el brazo armado de la iglesia a partir de ahora se pudo hablar ya no de la caballería que defiende la iglesia en principio que protegía sino que a partir de ahora se pudo hablar en un sentido más estricto de la iglesia armada una iglesia armada que se siente legitimada para matar a sus enemigos ahora decimos que los templarios son monjes monjes regulares según lo que prescriben inicialmente la regla por siempre porque los templarios se someten a una vida de monacato regular que supone esto a una vida donde cada día es ordenado mediante la repetición de una liturgia mediante la repetición de un conjunto de oraciones había una larga cantidad de los maestros que los templarios o de la tal gente tenían que decir cada día a la mañana a la tercera en el momento de lo caso esa vida litúrica con comportamientos regulares repetidos de una vida maracal era la repetición del modelo de los monjes en tierra santa en Jerusalén ellos tomaban el oficio divino es decir la virtud de las naciones los tácticos que tenían que repetir y la vida por otro lado por supuesto hacían voto de pobreza de castidad que es otro de los elementos fundamentales de la vida maracal por lo tanto los templarios son monjes porque vivimos bajo una regla y bajo sus votos debemos a la pobreza la castidad y al mismo tiempo estaban estimados para combatir pero ahora viene esta cuestión es cierto los caballeros templarios fueron los monjes pero no sacerdotes es decir a partir del siglo XII los monjes pueden acceder a la condición de la ordenación sacerdotal ser ordenado sacerdote que es uno de los siete sacramentos y a los cuales creen este amigo acceder a la condición de sacerdote supone acceder plenamente a la cúpide al vértice de la pirámide a la condición vertical en cambio se puede ser monje sin ordenarse y por lo tanto con la condición de fraca de hermana y no de clérico y no se cree el escrito los templarios habrían preservado esa situación se habrían rehusado a la posibilidad de ordenarse a esos sabotes porque de esa manera a pesar de su apariencia monacal conservaban su origen largo y el transformo de esto sería que a pesar de la búsqueda de integrar a los monjes o a los guerreros por un lado el trero siempre vio con desconfianza a esos advenerizos monjes con la espada y por otro lado los caballeros a pesar de todo venían de una cultura laica venían de una empresa de combate venían de una empresa de exponerse a la muerte que en principio los protegidos eclesiásticos o el protegido creó desconocían lo cual había una suerte de su estimación resabida segura sin exposición de creó había mantenido su orgullo laico y de arrebo de folia los templarios a partir de mantener solo la condición de monje regular pero sin ser ordenado sacerdote y se puede ser monje sin sacerdote solo siendo hermano pero a su vez esta divergencia entre la condición del sacerdote el religioso ordenado y el monje que sigue conservando una condición laica no se agota en esta tensión más o menos velada hay efectos más preocupantes para la propia diana del pleno por ejemplo una de las formas de manifestar esos resabios contra del pleno se manifiestan en una cuestión dentro de los templarios nunca hubo el caso de algo que pudiera promoverse como santo la santidad es algo a lo cual nunca se accede primero para ser transazado santo ustedes saben que es necesario la ordenación sacerdote el pleno pero la verdadera razón es que como puede ser santo un monje en el fondo que era en la práctica guerrero y por lo tanto mataba en esa condición se puede explicar la ausencia de monjes templarios que acceden a la santificación hay solo el caso del tercer maestro templario llamado Helardo de Barré que al negocio primero de la orden templario fue aceptado entre los circunstancias y a partir de esa situación luego fue organizado pero en esta disputa de base que subsiste entre traeros entre el sector plenical y la sociedad medieval y los guerreros milagros templarios como antes decía algo tiene más que está o por el que en el siglo XII perdón no voy a dejar de dar una cuestión no permite que a la gobierna otra vez como no tiro esto no puede haberse ido pero lo que pasa es que a veces lo llamaba algo para entender que no lo quiero dejar de lado recuerda Bernardo de Carabal promueve la regla templaria y además había escrito un texto que a su vez va a ser dedicado en el otro contenido que vamos a referir en los instantes es este ejemplo de la nueva caraballería de Dios los templarios era el laudio de la nueva milicia el elogio de la nueva milicia y un momento cede de ese elogio de los templarios se encuentra cuando se habla de la dicha del combate y de su poder de espiritualización del guerrero cristiano por lo menos tenía que leer ese momento bastante famoso escrito por Bernardo de Carabal buscando legitimar esto que para muchos era una suerte de ejemplos o híbridos esta obra de guerreros monjes a la vez por ejemplo los exhorta porque elogio es también una suerte de sermón de exhortación es decir que busca estimular a los templarios a actuar de cierta forma y en ese tomo de exhortación de sermón de exhortación escribe lo siguiente avanzar con seguridad caballeros y con el alma impactérrica expulse a los enemigos de la cruz de Cristo sabiendo que ni la muerte ni la vida pueden separarlos del amor de Dios que está en Cristo Jesús repitiendo y repitan ante cada peligro si vivimos o morimos somos del Señor que gloriosos son los vencedores que vuelven en la batalla que benditos son los mártires que mueren en la batalla aléjense valientes atletas si viven y vencen en el Señor pero regocíjense más si mueren y si se unen al Señor la vida sin duda fructífera y la vida es sin duda fructífera y la victoria gloriosa pero la muerte es mejor que cualquiera de esas cosas porque si son bendecidos aquellos que mueren en el Señor cuanto más bendecidos serán aquellos que mueren por el Señor o sea como no solo se legitima la muerte del avversario sino la propia muerte para qué temer para qué preocuparse si se mueren estamos legitimados para estar en mejores condiciones para acceder a la salvación es decir un intento de legitimar la situación de hecho de violencia desde una supinación espiritual ahora este famoso elogio de Fernando de Araval va a ser un referente citado por algunos hombres de la iglesia que no te van a suspender sus resabios sus dudas sus reproches frente a esa creación clerical que es al fin y cuenta la obra terapia y un lugar muy significativo donde se expresa aunque de forma violada ese rechazo ante la unión de la violencia por los valores cristianos es un salmón que se encontró en el siglo XII un salmón que se reatribuye a un monje que se expresó el ciense llamado Isaac que volvió allá por el siglo XIX y que tiene un salmón dedicado a recordar los méritos de San Juan que San Juan es el patrón de la otra orden entre comillas rivalidad con los templarios que era la orden de los oficialarios en ese salmón de San Juan se va a realizar un intento de justificar por qué la obra templaria carecería de verdadera legitimidad ahora se me ha hecho una señal así un objeto corporal que queremos traducir en el mundo de los signos lingüísticos y a partir de esa descodificación cuando interpreto que vamos a ir a volver un breve encaso no voy a arreglar el estudio porque hoy ya no tenemos para acumular y creo que si puede ser bien así volvemos porque tenemos bastante problema para eso no voy a arreglar lo que quiero agregar o continuar en la campa anterior es que la cuestión de la orden de los templarios provocó un problema cultural digamos en la propia media vinculado con un tema de legitimación en cuanto a la posibilidad de legitimar una acción entre comillas religiosas de la muerte de los enemigos de la fe esto supuso una traducción entre el elemento radical y el elemento de los montes guerreros y uno de los ejemplos de esta controversia a veces mirada en noticia con términos directos se encontraba en ese salmón de un montes interciense que les había comentado antes en este salmón Isaac plantea una cuestión problemática vinculada con lo que él entiende como dos peligrosas innovaciones una innovación a la que se refiere se le cubre con algo que empieza a surgir lentamente en el último periodo de la media que es una tendencia a buscar una interpretación fuertemente racional de la revelación bíblica se está refiriendo quizá a cierto cambio cultural que invita a traer las universidades que empiezan a surgir en Europa el diálogo y por otro lado el desarrollo de ciertas disciplinas como la lógica la dialéctica que son parte del trivium se acuerdan que la enseñanza global se basaba en trivium y el cuadrivium dentro del trivium estaba la retórica la lógica la dialéctica tres saberes principales en el cuadrivium estaba la típica la experimentería la música de la astronomía en el desarrollo del trivium de la lógica suponían la posibilidad de una representación racional respecto a los dichos de los teólogos de los padres de la iglesia interpretando la vida y el paradigma de esa innovación peligrosa para este conservador monje es Abelardo algo comentario muy puntual Abelardo es básicamente recordado por su famoso amorido con Eloisa y por las consecuencias muy dolorosas para él de este amor que supuso la castración Abelardo que indicó una autobiografía la historia de mis calamidades supuso una suerte de pensador de vanguardia innovador peligrosamente innovador en su tiempo y una de las innovaciones que trae Abelardo es la posibilidad de que la razón pueda diferenciar lo verdadero de lo falso en la interpretación teológica de la Biblia esta innovación para este monje sin trascense es peligrosa porque supone renunciar al único principio que la iglesia que tiene que poner conforma la materia de la interpretada Biblia que es la satisfacción del principio de la autoridad es innegable indiscutiblemente lo que los primeros geólogos los padres de la iglesia de la patrística encabezados por San Agustín han generado como una hermenáutica una interpretación del texto político lo correcto y lo conservador repetir esta tradición Abelardo supone una objeción la tradición tendría que ser sometida a un examen racional aunque Abelardo siempre dejó muy claro que él partía de aceptar sin discusión los dogmas y los principios de la fe solo para después racionar sobre las mejores o las mejores interpretaciones u otras con algunas posibles contradicciones lógicas en su formulación la primera acumulación supone la posibilidad de una dentro de ciertas restricciones una libre interpretación personal de una tradición reproducida por una institución y por una práctica colectiva este antecedente de reclamar cierta cierta libre interpretación de lo bíblico o de la tradición es uno de los sedimentos de lo que después va a ser la reforma protestante luteros en la moda rota en el siglo XVI acá empieza a manifestarse muy evidentemente la reivindicación del derecho del individuo a interpretar desde su discernimiento y su razón los datos recibidos de la cultura y la educación y a no repetir pasivamente una tradición para una mentalidad conservadora que este es un peligro y es un peligro que el monje quizá manifiesta de forma igualmente inquietante pero un poco más velada e indirecta es esta curiosa innovación de la integración a la iglesia ni en la condición de monjes de hombres procedentes de la cultura laica hombres de empada y guerreros su objeción respecto a lo que sería la orden templaria no se manifiesta de forma directa nunca muestra directamente esta orden habla de la innovación de las órdenes de caballería en general junto a los templarios por ejemplo la tribuncia de la idéntica haber surgido también la orden de caratrava la orden de sacriago y también pretendían justificar su opción de violencia como defensa de la fe como camino de espiritualidad y salvación entonces poder presumir que indirectamente están planteando una objeción sobre la posibilidad de legitimar en términos espirituales el uso de la violencia esa objeción lo deja como un signo de su época a interpretarlo lo cual sugiere que miradas criticales distintas a las de Bernardo no hacen un elogio de la nueva milicia de esa caballería de Dios sino que plantean sus objeciones y dado que el clima de época donde las cruzadas están todavía activas no pueden directamente manifestar un rechazo de ese tipo de reunión entre la fuerza armada y la defensa de la fe pero Isaac representa a muchos sacerdotes o eglesiásticos que de forma mirada o efectivamente sabían que era una unión inmocible la defensa de la violencia legitimada espiritualmente por lo tanto Isaac abre dos preguntas dos conflictos en principio de su resolución primero se puede hablar de un guerrero santo es decir de alguien que por la guerra pueda santificarse o ser un exponente de un campeón de la fe y segundo es posible lo antes dicho legitimar la muerte y la violencia desde la creencia cristiana esas dos objeciones en un sentido estricto desde la propia tradición cristiana de no matar no tendrían una resolución ahora otra dimensión que no va para que no se introduce se refiere con ciertas creencias que la obra templaria habría practicado a la cual habría pedido y me voy a haber obligado a hacer cierta síntesis más minimalista de lo que hiciera pero en función de las circunstancias en lo que era o tratamativo los tutelarios eran básicamente hombres de acción eran básicamente guerreros no todos los guerreros son al mismo tiempo mentalidades ilustradas ávidas de conocimiento de tendencias poéticas como de tanto humano o salvando la distancia de Napoleón que de reyes digamos normales que encontraban su sal de su vida en el bombarde en su boca la sangre en la espada no en el impregno no en el motivo de la rotura en cuerpos de textos como lecturas preferentes de los temperos menos de amplio pero hay un texto que quisiera recordar porque me permite agregar una nueva trama de conflicto desde las creencias por lecturas por el tratado dentro de sus escasas lecturas más o menos discutidas se encontraba un texto escrito por un monje inglés en el 992 en el siglo de ese monje Akson ese texto es un libro sobre el anticristo y en ese texto se narra igual una profecía que primero está cercano y es fin de los dios en ese momento va a surgir un emperador que es el último emperador ese texto introduce una figura que va a tener mucha difusión y repetición que es la figura del emperador de los últimos días porque ese emperador va a llevar sus insignias sus estandartes de sus escasas hasta el monte de los olivos es decir va a ser bien fuerte en el siglo en ese momento se van a producir los dolores cristianos que consisten en la lucha entre el anticristo que se resiste a través del control de la historia y el Cristo igual antes del regreso el trícito de Cristo se produce en una preparación para ese combate final donde regresan los profetas en noche y en días para preparar al pueblo para acompañar el combate final luego al cual el anticristo nacido se atraviesa o se supera el final de los tiempos para finalmente acceder a lo que es la cumbre de la historia sagrada para el cristianismo que sería el curso final y todos esos hechos habrían de aparecer en Jerusalén y esto sería inminente esto no se introducía una creencia que los templarios con muchos otros de su tiempo practicaban que es la gracia estatológica en cuanto a un inminente final de los tiempos esta creencia tiene la creencia judías viene del judaísmo está en el otro testamento está en el libro de Daniel donde se proscientiza que no muy lejos en el tiempo de una nube Daniel de Mesías de Salvador representante de Dios para intervir a la historia donde va a haber un gran final un apocalipsis y después el piso ahora la creencia en la inminencia del final de los tiempos fue continuada por un grupo un movimiento muy importante que se conoce como el milenarismo el milenarismo fue desarrollado de un monje caradores llamado Patín de Fiore este supuestamente tuvo una visión en la cual se revelaba que la historia se construye en tres edades que se corresponde con la estructura de la eternidad que es la edad al padre del hijo del Espíritu Santo la edad al padre se relaciona con el dominio espiritual de los patriarcas del pueblo judío con Abraham con Jacob con José la edad al hijo se relaciona con el anuncio de la buena nueva el evangelio el nacimiento de la iglesia la difusión entre el enemigo y la tercera edad que sería aquella y materialmente el comienzo del primer tiempos transición hacia el juicio final la tercera edad del Espíritu Santo es la edad en la cual la iglesia ahora es la iglesia de los pobres la iglesia de los lantesinos que se llama que está más cerca de los raderos de sacrificar lo cual supondría una suerte de transformación o colapso de la iglesia tal como era en la vida precedida por la jerarquía de los reos y en ese momento de la última edad que valería un milenio por su milenarismo surgiría una orden de monjas que guiaría al pobre o a los carreros cristianos a prepararse para el apocalipsis y el final de los tiempos y también en ese momento surgiría o actuaría el emperador de los últimos días esto dio para o alimentó la interpretación de algunos de que esa nueva orden eran los franciscanos que es una orden que había nacido en el 1909 y haciendo claro que ahora no podemos reproducir el papito de febrero que decía de la fecha al inicio de la tercera edad del último milenio 1260 esto alentó ciertos movimientos energéticos que como estaban convencidos que fue a un punto de comenzar la etapa del final del tiempo era necesario prepararse y actuar asimilar este proceso ayudarlo por ejemplo se lo menciono solo una rama del franciscano de Fratichey encabezado por Fragno Chino de nombre de la rusa interpretaron y lo que ayuda al detenimiento de la empresa era la destrucción de la iglesia injusta la iglesia aliada por los negros y por los aristócratas la iglesia de los privilegios asabotales y otros que también interpretaron que tenían que ayudar a alcanzar milenios fue un movimiento de los flagrantes ahora lo que quiero hablar de esto es que los templarios participaron de una idea procedente del puraísmo del cristianismo antiguo recuerden que Heidegger joven hizo estudios sobre el cristianismo y observaba una característica era que los primeros cristianos estaban convencidos de que Cristo estaba a punto de volver la segunda venida de la presidencia la parucía después cuando vieron que no volvían tuvieron que empezar a poner el tema un poco más extenso pero cuando la crisis y la desesperación se intensifican es cuando la necesidad de creer que todo esto está a punto de terminar es una sorte de alivio psicológico es una necesaria renovación de esperanza y en ese sentido esta creencia estatológica reposa sobre otro tipo de necesidad psicológica y sustentabilidad del ser humano que es últimamente lo que ayer sugerí como una posibilidad que detrás de la leyenda tempraria actúa una estructura también permanente la necesidad del hombre de ir al pasado para encontrar una renovación de un sentido vital de misterio o de una sabiduría para reír por su propio tiempo la creencia en Cristo estar con destruirse para renovarse para renacer se propagó con fuerza en la familia ya posterior a la desarrollación de la obra templaria con la testa negra en la 1348 en la renacimiento los grabados de bureros sobre el apocalipsis expresaron las condiciones de que todo está a punto de terminar para que se denue el mundo y renace la esperanza y permítanme cerrar esta posible idea con esta función Marx de imponencia la realidad con el autor subliminado decía que el marxismo reposa sobre ideas mesiánicas por ideas no manifiestas porque Marx quería que necesitar una gran destrucción al final de la rea historia para que luego de un dictador de proletariado con el sucio del equivalente de los valores mesiánicos adiviniera la etapa de la valorera humanidad de la realización del hombre sin el Estado y la división de clases y hoy por ello tenemos que es casi un negocio editorial que realiza necesidad de que también haya un tipo de inminente gran transformación que en su punto extremo puede ser una progresión cercana de esta evidencia ahora foneada mediáticamente del 2012 y no es una ropa que lo decía a Marx y todo eso que fíjense es una nueva que es la repetición de una estructura donde el hombre agobiado por no realizarse en su momento histórico real le queda como única salvación que esto se destruya por una contra divina no para un autoaliquilamiento sino como única forma de renovar la esperanza de iniciar los desditos los templarios como la rápida de su tiempo que leyó en esta escatología está cerca al final de los tiempos que supone la preparación para el curso final y el acceso final al curso de la salvación ahora otra dimensión que vamos a agregar de los de la orden tributaria la orden tributaria es una orden de fallería hay un mismo que acceder a esta condición que se me efectuó de un ritual de iniciación gogofeo donde yo me lo subestimaba recuerden la barrera cultural como se hacen los caballeros que se hacían el valor la aventura y demás pero si el museo era la literatura y en la práctica la necesidad de un rito para acceder a una condición nueva y diferente era aceptada esto lleva a otra estructura sociológica de las culturas que son los ritos prácticas especiales muchas veces secretas por las cuales se pasa de una condición no realizada o pobre a una condición nueva de iniciado de una situación espiritualmente más óptima la caballería secular tenía sus propios ritos ayer mencionamos sus posibles pasos los templarios tuvieron también sus propios ritos de iniciación y esos ritos digamos no se tira primero en la posibilidad de integrar nueva sangre nuevos carreros al ejército cruzado temprano necesitaban remoción por las fuertes por las bajas y entonces el principal sector social que proveía a los pocos postulantes o candidatos para el rito de iniciación el principio era secreto venían los caballeros cruzados es decir de aquellos que de distintos países habían llegado a Jerusalén para ayudar a la defensa de la niña o después de que los musulmanes tomaron Jerusalén para tratar de mantenerse en la cercana oriente esos caballeros cruzados que llegaban a tierra santa o a cercana oriente se postulaban se proponían para ser aceptados en la casa del templo y entonces se sometía esta propuesta a consideración del capítulo el capítulo era el órgano dirigencial de la orden templaria encabezado por el gran maestre a otro de la máxima y por otros templarios de trayectoria o de cierta de cierta longevidad o de cierta edad llamado los buenos hermanos se decidía la posibilidad de aceptar o no al caballero que se proponía cuando esto era visto como favorable se iniciaba la realización que a grandes trazos en este caso digamos consistía en un rito una ceremonia que se repetía a partir del hecho de que el postulante se quedaba en una habitación continua cuando el capítulo digamos la cúpula de la orden estaba reunida y entonces cuando se acordaba aceptó su propuesta el gran maestre decía ¿estás de acuerdo en hacer venir a este nuevo para servir a Dios? y si efectivamente el capítulo estaba de acuerdo nosotros templarios de creativa de arca creativa decían hacer de venir a este nuevo para servir a Dios en realidad antes de hacerlo venir antes del capítulo uno de sus buenos hermanos sostenía una entrevista breve con el postulante le preguntaba si estaba preparado o consciente de la pureza de la vida de los templarios si tenía reudas si había sido aceptado si había iniciado el otro labor de esta bachelina si tenía alguna enfermedad que le hubiera que liberar si la entrevista tenía un resultado positivo ahí finalmente el postulante era invitado a otro capítulo y ahí el gran maestre le repetía en una sorte de soltación que la vida templaria es futura y que no tenía que dejarse y en realidad por la apariencia de la espada de el hábito del prestigio de los templarios que detrás de eso que podía seducir a un joven como una afirmación como un pertencer a algo poderoso se ocultaba el sacrificio a la propia persona a los propios deseos se ocultaba la vida de la dureza de hostilidad de violaciones y de una alta posibilidad de muerte violenta cuando efectivamente el postulante aparentemente era consciente de esto a su vez se agregaba que tenía que ser consciente que el propósito de los templarios era luchar contra el pecado en la defensa de Dios y en contra de los enemigos de su fe o del Señor y cuando todas las respuestas del postulante eran positivas que así Dios lo quiera se agotellaba el postulante que el evangelio que yo tenía el gran maestro repetía su juramento y finalmente se le pedía o se le invitaba a levantarse y cuando se levantaba se le daba un beso la boca y tengo que comentarles esto porque es una de las cuestiones que se va a tomar de cabeza en los cargos contra ellos el resto de la boca era una ceremonia de sumisión de la pasajaje ante el Señor propio de la Horaíno era una creación propia de los templarios y luego en esa circunstancia de bienvenida se le entregaba su famoso manto blanco lo cual significaba la aceptación la iniciación en la Hora Tempraria y esta cuestión del beso es especialmente significativa porque después se va a repetir en el momento de los cargos contra la Hora otra cuestión que vamos a tratar de agregar ahora es otro aspecto de la vida templaria que no podemos soñar y que es especialmente significativo y seguramente en el conocimiento popular es uno de los pliegues más llamativos o sorprendentes la orden templaria renunciaba a una propiedad individual aceptaba la utilidad como ha sido costo de pobreza como el propio de la vida marcal la orden como institución fue la legítima titular o la detentadora de una riqueza económica muy significativa que motivó en su tiempo seguramente mucha atención en medio la famosa riqueza económica en la obra legendaria en su versión legendaria sin base histórica real algo que comentábamos ayer tenía que ver con esa leyenda de la bibliotecaria como excavando el resto de las hermosas bueno habían encontrado personas ocultas y que hizo la parte de su riqueza de un borrante pero esta es una explicación digamos que que está no hablada por algo mucho más si se quiere desabido como forma de explicar esto los templarios recibían multitud de donaciones donaciones legados de personas de la aristocracia antes de morir recibían el derecho al diezmo la posibilidad de participar del diezmo el presiático por lo menos una vez al año es decir a partir de recibir multitud de donaciones se inicia la regla económica templaria dentro de las donaciones estaba también la posibilidad de recibir como donaciones tierras y a partir de las tierras surge lo que seguramente fue la madera fuente de la riqueza famosa de esta orden que se vinculaba con otra práctica que no tenía nada de nuevo y que era una contribución de la sociedad feudal de trabajo en el perronismo ¿cuál es la principal productura de la riqueza? el trabajo rico de la tierra entonces a partir de las tierras que a partir de las tierras recibían la dedicaban a la explotación agrícola ganadera a partir de un sistema que se llamaba el sistema de las encomiendas o casas rurales al frente del cual había un delegado de la orden llamado cojendero que era que se encargaba de todos los asuntos prácticos cotidianos de obtener trigo y cebada en la tierra mediante el trabajo digamos de trabajadores o siervos bajo la orden de playa es decir los que eran en la práctica actúan como señores feudales possegudes de febreros que explotaban vendían el trigo y la cebada estiraban a los a los bovinos y vendían salana y también vendían correos y quesos y a partir del resultado de todo ese trabajo agrícola ganadero obtenían necesarios para financiar una fuerza regular y armada permanente en tierra santa para sostener fortalezas construcciones de arquitectura militar bastante importantes que los templarios dejaron ahora como ruinas en Siria en Israel o en Lagón o en Portugal y por otro lado esos dineros se los empleaban para proveer de nuevo armamento a los nuevos caballeros templarios este aspecto de la riqueza a través del trabajo agrícola y ganadero se dio manifestada en un complejo sistema de herramientas casas rurales se cree que los templarios tuvieron aproximadamente 9000 de estas tierras explotadas casas rurales distribuidas por un entorno en España en Portugal en Francia en Puerto Cristal y a partir de la gran de ganancias de todas las tierras en principio recibidas por donación y algunas después compradas surgía la principal riqueza real de esta orden ahora el otro aspecto de la vida de los templarios se vinculaba con la actividad de proteger en calidad de depósitos riqueza que viene encomendada ahí es donde surge el famoso costado de los templarios como precursores o un antecedente de la banca modana en su función de poner nuevos negocios quiere decir se le acudita a los templarios ser los virtuales creadores de un cheque como un documento comercial esto digamos también tiene mucho más de continuación de un nuevo dado que de sorpresivas innovaciones antes de que los templarios cumplieran con la función de proteger los depósitos que veremos cómo lo van a hacer ya existe una práctica en la iglesia por la cual las iglesias aceptaban recibir en carácter de protección riquezas en carácter de depósitos aceptaban aceptar riqueza enorme que los vecinos de la iglesia de por la edad porque las iglesias podían actuar como virtuales bancos que daban protección a esos depósitos por el que es acumulada porque la iglesia era un territorio sagrado que era protegido incluso por los caballeros de distintos bandos que van a decidir entre señores la iglesia se veía beneficiado de algo que la reforma leiboniana concedió que es lo que se conoció como la paz la tregua de Dios que eran periodos en los cuales la caballería se comprometía a la mujer y además la iglesia era aceptada como un lugar inviolable de ahí que el depósito de nuestra iglesia daba esa seguridad a los vecinos y claro las iglesias que entregaban este servicio a vecinos ricos recibían después donaciones o lo vinculaban al riesgo de forma especialmente generosa por lo tanto antes de los templarios dando una protección la iglesia lo hacía y esto también es otra razón de tensión entre el clero y estos laicos con apariencia de monjes que eran los templarios porque el clero siempre contestó frente a la concesión legal de derechos se participaron diezmos de cien donaciones para recibir los principios de la iglesia los templarios protegían los depósitos mediante la siguiente práctica aquí en la cuarta fue la la visión fundacional de esta obra proteger a los vecinos dar un servicio de protección a aquellos que iban a tierra santa para sentirse en territorio sagrado cuando los vinieron a los depósitos y los vecinos tenían que afrontar gastos durante sus viajes viajes largos e inciertos entonces la protección de los depósitos esa función de banqueros de los templarios constituyó básicamente en que un pederino en el momento de iniciar su viaje a la santa le daba en carácter de depósito la riqueza generalmente de monedas de oro y plata que iba a necesitar para sostenir a sus gastos y entonces esa riqueza le había dado a los templarios y cuando el pederino iba avanzando en su casa no había pasada iba pasando por distintos lugares en la casa del temple y acabó de la siguiente manera cuando hacía el depósito inicial del pederino antes de partir se le daba como contrapartida como reconocimiento que era un real de lo que depositaba una letra de námbito que sería eventualmente un cheque y cuando iba pasando de su viaje por las distintas casas de la templaria recercando desde el momento se le entregaba la totalidad de lo que había depositado por la parte que le impusieron en ese momento por supuesto generalmente eso era una parte para sostenir el nuevo tramo del viaje y generalmente lo que restaba era sacar el integrado por un momento de llegar que se le daba a plaga santa la función de proteger depósitos de peregrinos era de los aspectos por otro aspecto de los templarios como van a mujeres consistió en que los templarios en su prestigio por su aparente confiabilidad se convirtieron en tesoreros de reyes se convirtieron en los encargados de proteger del tesoro real en París del tesoro real en Londres y nada que la casa del templo es malísimo tenía esas funciones de librar de la traducción del tesoro de la propia nación francesa hubo una de las especulaciones para explicar por qué el poder político monar en constancia al rey Felipe IV de Hermoso Capeto dispuso la orden de estatoreros de los templarios esto no es previamente comprobable porque es una conventura había consistido una visita del rey hace a la casa del templo desaparecería hoy del país donde habría presenciado las riquezas que como yo sé lo los tesoreros templarios para estrategia y entonces digamos en abdecido por la misión que se contó esa riqueza había acelerado el proyecto de resolución de la obra pero esto es una conventura que no implica la convergedad de la trama que llevó a la disolución de la obra y lo vamos a tratar de explicar en algún momento es decir para llegar a ese momento una cuestión más que voy a contar sobre los templarios en su función de banqueros los templarios protegidos de los esposos pero nacieron de todos en esta época habría de ser todos digamos a priori éticos cristianos respecto al manejo de la riqueza por ejemplo el que está viniendo a un inglés aunque fuera abajo que claramente no se presentaba en un inglés alto significaba que te recordaba su fusura el segundo lo que era un santo en la tradición franciscana luego el superador San Francisco de San Antonio de Padua que ahora tiene una película italiana de Comerciatura parece que estamos en una curada que tiene pocos años y San Antonio de Padua se hizo especialmente popular entre los creyentes de su época porque arrepentió con valentía contra los usureros la usura en la frente de la guerra y en principio la iglesia toleraba por la rechazada de los retóricos pero luego cuando la policía en parte de nuestra ministra que empieza a ser cada vez poderosa cuando hay un cambio de espíritu evocal cuando hay un cambio cultural que parece impregnarlo todo impone la necesidad de cambios y de nuevas prácticas y la legitimación de esas prácticas y por eso en el último periodo de la media Santo Tomás empieza a entregar posibles sabiedades o excepciones para el acto del dinero con el préstamo de dinero y ganarse a partir del mismo ahora los comunitarios no prestaban más dinero eso estaba bajo el concepto de usura solo en una oportunidad fueron obligados a un préstamo en un sentido concursivo cuando hay un famoso rey que no hemos mencionado todavía pero ahora que es momento de hacerlo que es Luis lo menos famoso Luis San Luis Luis San Santo que encabezó dos cruzadas una lo llevó a permanecer de 4 o 5 años en Tierra Santa próximo a Jerusalén y la última cruzada que realizó en 1950 lo llevó a la puerta en Túnez y la una de las cruzadas de San Luis Luis San Santo fue encabulado por los musulmanos y entonces la aristocracia francesa obligó a los templarios a darle la riqueza necesaria digamos en carácter del préstamo para pagar el recate exigido por sus cartones y esto fue para la declaración de total desacuerdo porque la orden protegía depósitos pero no generaba ganancias con restos las ganancias procedían fundamentalmente de la labor agrícola de la presión federal sin embargo a pesar de todo vale la mirada popular y la mirada de los precios y la mirada de muchos aristócratas fuera de la orden los templarios parecerían poseedores de muchas tiquezas porque en el fondo estaban continuados por la corrección por la prisión y por otro lado su acto de una orden especialmente rica promovía envidios y receos esto es solo una parte de una situación de hecho que redimbolle el territorio para la confrontación del poder político de la montía francesa y realiza en contra de la orden claro no olvidemos una cuestión cuando la orden templaria surgió junto con la orden de los hospitalarios y más o menos una década después de la orden autónica de la orden estas órdenes de caballeros de monte carreros se legitimaban por la necesidad de hecho de tener un esfercito en buena de tierra santa ustedes recuerdan que en el 1244 finalmente el cruzamiento de la mano con su mano si no se va a poder recuperar y los cruzados y el cruzamiento son expulsados de tierra santa en el 1291 con la caída de ángeles y del lado que se instalaba a Chipre y los hospitalarios se propagaron a la isla de Marca y la iglesia siguió con el proyecto de generar nuevas cruzadas pero el espíritu cruzado entre la aristocracia guerrera europea de hecho se había disuelto había desaparecido ese fagón un poco motivado por la conciencia de la dificultad práctica en la energía de ser los musulmanes al fin de cuentas en su propio terreno por el gran gasto de vidos humanos de los reposos económicos y militares entonces colapsó el espíritu cruzado y a comienzos del siglo XIV las cruzadas quedaban como una nostalgia como un sueño de recuperar una edad dorada del enfrentamiento de Occidente con el ambiente en ese contexto parece aparentemente la obra interclaria perdía su justificación si su sentido fue encabezar la lucha cruzada contra los musulmanes y si esta era ya una causa perdida realmente fue la justificación de la obra interclaria haber perdido su sustentación su legitimación en el terreno de las circunstancias y de los hechos reales sin embargo se produce la siguiente situación Clemente V es el papa contemporáneo de Felipe IV Felipe el Hermoso Clemente V lo permitió al rey de Francia Felipe el Hermoso para establecer una nueva cruzada Clemente V estaba buscando conseguir los ingresos o los recursos necesarios para esa cruzada pero en ese contexto lo aprovechó en la circunstancia el papa le proponía una nueva cruzada entonces al rey de Francia decía le voy a encarzar pero una de las primeras condiciones es ser apoyado por una fuerza de una caballería unificada en la cual ya exista una división de órdenes se acuerdan que el Raimundo de Lul del cual hablamos ayer había propuesto ya en el siglo XIII el proyecto de unificar todas las órdenes de una sola fuerza de caballería en ese momento y después en esta nueva circunstancia los temperos general en este caso el que transmitió la nación fue el que que en la práctica va a ser el último maestre ya que volé que se le daba a esa unificación y la transmitía esta negativa al papa que era su principal referente cual cual se sometía porque los temperos estaban solo bajo la autoridad del papa Felipe IV es un monarca que es un monarca en la época de la consolidación de las monarquías cuando las monarquías y las nacionalidades emergentes o más profetas buscan consolidar el poder de la monarquía sometiendo a los milifigurales sometiendo a la aristocracia y por otro lado buscando la concentración del poder los templarios recordaban siempre que su autoridad máxima del papa vino del poder temporal de milifigración feudal y de los reyes y esto involucraba lo que los redes lo cual supone que otra motivación para despejar el horizonte de la acción de sus mismos templarios era dar expresiones de fortaleza por parte del rey en cuanto a su vocación y su poder y unificar todo el poder dentro de su territorio demuestra que toda la aristocracia con las obras de la caballería adivantemente le estén subordenadas y esta tendencia en la caballería por parte de los templarios otro de sus rangos otro de sus rangos muy conocidos impedía ese proyecto de publicación de formación del poder de un arte aconsejado también por sus consejeros Felipe IV finalmente habría tomado la decisión de la disolución de la orden pero para esto necesitaba el apoyo del papa porque el papa era que en definitiva podía tomar la decisión final de desolver la orden y se le transmitieron confidencialmente los cargos de supuestas pecados o acciones intolerables que se habían descubierto como parte de la vida secretaria cuando los capillares o el papa escucharon esos supuestos cargos o pecados secretos de los templarios ellos mismos no lo podían creer o sabían únicamente que eran cargos falsos es decir que la libertad era el impar el papado el papa Clemente V siempre tuvo claro que lo que se trataba era desolver la orden para absorber su posible eficiencia económica y para fortalecer el poder político rey y Clemente V había dejado en un documento en el archivo lo que se trataba la constancia de que él sabía que los cargos fueron contra los primeros en la paz y que íntimamente prefería digamos por lograr su absolución pero el Clemente V era un papa que ya existía una época donde el poder político recuperaba toda su fuerza ya no eran las épocas de Gregorio VII del siglo XI y la reforma de Gregoriana donde los reyes los señores aceptaban su ordenanza al poder superior de la iglesia no eran los que Enrique IV aquel acuérdense emperador del sacro y pedido romano carmánico como quiso desenar los discos en tierras alemanas fue congordado por el papa y debió finalmente someterse a una humillación la humillación de Canosa de esperar en el frío ser recibido por el papa para alegrarlo de la comunión porque sus súbitos amenazaban conocen el libro habían cambiado sus tiempos ahora el poder temporal empezaba a avanzar sobre el poder eclesiástico y el papa estaba en la cara sin posibilidad de Gregorio V lo mismo que cuando fue su séptimo antecesor que había sido víctima de una famosa humillación en Anani donde estaba un palacio en la residencia del papa donde fue humillado por un representante de Felipe IV y un contotielo Colonna que lo ofetearon lo amenazaron en cuanto a sus pretensiones de rechazar impuestos o amenazar por la excomunión de la red de Francia y Clemente V conociendo el destino delicado o triste de su antecesor y realista sabía que tenía que negociar para mantener los propios privilegios y los propios poderes de la iglesia en Francia porque en Francia producto de ese intento de avanzar sobre la iglesia se había producido el famoso exilio de Navillón de Francisco XIV un papa respondía a la red de Francia y el otro papa pretendía responder a la tradición de la autonomía o la independencia apóstolica romana en ese contexto de debilidad política por la parte del Clemente V que este lentamente había asaltado las imposiciones del poder monárquico y esto dio como resultado que animado por esas señales de la asaltación o ese convenio secreto con el papado se inició el proceso de disolución de la obra que comenzó cuando el 12 de octubre del 1307 cumpliendo la onda secreta se arrestó al último maestre ya no le y y al mismo tiempo en el mismo día en distintos lugares de Ciudad de Francia habrían sido arrestados y incendió templarios a partir de ese momento el poder civil el poder político entrega a la Inquisición el tráfico impudicial es decir los templarios son sometidos a un tribunal eclesiástico porque los cargos que expresan contra ellos se vinculan con trímenes contra la vida cristiana contra los valores cristianos ahora antes de continuar con lo que decía los meándolos del proceso eclesiástico e inquisitorial en contra de los templarios creo que es momento ahora de sistematizar de forma muy precisa los cargos famosos que se inscribieron en contra de los templarios el primer caso era que los templarios en secreto eran adoradores del diablo yo se los voy mencionando de los cargos ustedes van a ver que hay un consenso respecto a que estos cargos fueron parte de un discurso legitimador para una acción de poder y algo no necesariamente vinculado con la verdad de los hechos entonces de forma muy imaginativa los consejeros del templario hermoso habían pagineado ciertos supuestos crímenes de especial impacto psicólico en una población cristiana es decir crímenes capazes de provocar una especial indignación un horror inaceptable respecto a estos elejes de definitiva del primer cargo digamos en principio oclegado por los consejeros del poder monástico los templarios en secreto adoraron al diablo no tenemos tiempo ahora para situar el peso cultural de la viola del diablo dentro de la cultura medieval que es un tema poco lejos digamos el cristianismo me va a creerlo así como una mitología del diablo que el pacto este ave lúcita se fortificaba por secundarse a mi ¿qué es la mitología? ¿cuánto la propiedad no? ¿cuánto la propiedad? ¿se acuerdan que en el apocalipsis en el capítulo 12 está la famosa raya en el cielo que explicaría que lúcita el ángel castigado el amor rebelanza contra Jehová es repotado por la carta de San Miguel y entonces es condenado abajo hacia el fondo de la tierra y la tierra que se tiene como caído que queda abajo queda abajo la utilidad del monio entonces eso sirvió para justificar la existencia de mal a la tierra si hay mal que provoca sufrimiento y pecado en el cristiano no hay por qué Dios que tendría que ser muy potente y que supuestamente su voluntad ilimitada le permitiría negar o impedir el sentimiento del mal si hay mal no es por una responsabilidad de una relajación ética o una insensibilidad de Dios para el conocimiento humano que se siente el mal es producto del reverrío y de la tentación o la influencia de Lúcifer y el ángel caído y derrotado que se promueve el mal en este mundo caído porque es el príncipe de este mundo entonces habría toda una justificación ideológica en postre del diablo porque permitía decir que el mal viene la influencia del monio no viene el poder el cristiático o aristocrático produciendo las condiciones en justicia social de sufrimiento que pensaba sobre buena parte de la población y por otro lado les comento sobre esto más que la construcción de la figura del diablo de la América es un fenómeno interesante de esa continuidad entre los paganos y los cristianos como los cultos marianos de los cuales se les había hablado ayer es decir el diablo es representado a él en la cultura sacerdotal y a nivel popular adoptando la iconografía de pan de ese espíritu de la selva ese ser masivo siempre percibiendo las ninfas que buscaba disfrutar de la vida dormir en las siestas y ya hacer todos los días comer una ninfa ese pan ese espíritu de la locura digamos tenía las famosas piernas de las patas de cabo y tocaban las claves y tenía como unos cuernos toda esa iconografía de pan fue adoptada como la destrucción de Lúcifer como macho cabrido adoraban secretos los sacrales o por lo menos los tumbas las brujas que besaban sus placeres y se enteraban de esas prácticas y confesables digamos entonces el diablo tenía toda una construcción simbólica para justificar el mal para de alguna manera expresar el peligro de los sentidos de la vida sexual de el goce sensible el goce de la naturaleza los templarios fueron acusados en primer término de ser adoradores del diablo segundo se los acusó de que en sus ceremonias secretas declararon que Jesús era un falso profeta y que si había sido sacrificado a la luz era por su propio pecados no en un mensaje de salvación de vida tercero en secreto los templarios pisoteaban el crucifijo pisoteaban a Cristo y si esto no alcanzaba lo olvidaba también pero también que ya no no soporto la confortura que supuestamente tenía que tener para hacer lo de por un parcial cuarto se acusaba a los templarios ¿se acuerdan de los besos? en la hora de la ceremonia se acusaba a los templarios en su ceremonia en su ceremonia en su sesión en su beso no se acusaba a los labios sino que después el postulante lesaba la columna electoral de mi que grababa la asaltación después seguía con un obligo y después bajaba el pelo que después se esperaba una tránsula de la sexual voluntaria y si era un recalicito para que se le saltaban a la obra quinto se acusaba a los soldarios bueno ¿qué es eso? se acusaba a la sexualidad obviamente quinto se acusaba a los templarios de adorar a un ídolo de una naturaleza siempre un tanto misteriosa como una de las distintas interpretaciones que lo voy a sentir de un esplano que es que en los primeros secretos los templarios adorarían a un ídolo que consiste en un sate barba y con cuarnos llamado Baphomet se le va a ser como un escrito demoníaco actual en el culto su significado no queda claro por ningún testimonio documental y para una sin interpretación fundamentalmente una que difundió en la siglo XIX el famoso marzo soterista francés Felipe Levy Baphomet era directamente la figura de Pancho Cabrillo adorado el secreto por los templarios pero esto siempre es una conventura sexto se acusaba a la jerarquía templaria encabezada por el gran maestre y los otros buenos hermanos de arrogarse la atribución de absorber de los pecados a los imperantes de la orden y poder confesarlos recuerden que el sacramento de la confesión la absolución de los pecados es un atributo exclusivo del clero del sacerdocio ordenado una de las elegidas más importantes en la media fue los valenses se acuerdan de Pedro Baldo que era la ciudad de Milón un rico comerciante de elegidos que un día tuvo una misión y temió por la salvación de su alma eterna cosa rico y entonces regaló toda su riqueza hizo un culto de la pobreza voluntaria y dijo recordando un paciente de la Biblia que el creciente solo debe someterse a Dios y no a los hombres los sacerdotes a pesar de todos sus nombres y por qué aceptar la absolución de pecados como afición o los otros sacramentos como por ejemplo inclusive del bautismo o la extrema opción de sacerdotes íntimamente corruptos y que su corrupción lo privaba de la dignidad espiritual para esas funciones bueno los valenses tuvieron la idea de que ellos podían también ejercer de sus sacramentos y esta es una energía que en un antecedente de la época de San Agustín que eran los donatistas donato había dicho no hay que aceptar ninguna confesión de el pleno cuya vida testimunia una falta de espiritualidad cristiana real entonces se los acusaba de arrogarse un atributo solo destinado a sacerdote séptimo se los acusaba de codicia y avalicia por eso tenía tanta riqueza como la otra la otra por eso empezaba a colocar propósitos tan pronto como siempre a la corona de oro y demás los que lo movían la avalicia octavo y esto fue algo que hemos anticipado la cruzada fracasando mentalmente eso cumplió al colapso del espíritu de los cruzados y los templarios eran los que tenían la responsabilidad y la práctica y la responsabilidad simbólica máxima y asegurar la victoria meditar sobre los ejércitos amacenos se ve los templarios siempre mostraron un valor incluso obligado por los amacenos de hecho no era el médico y el triunfo musulmano y entonces quedó flotando en el occidente y le dio una pregunta ¿por qué se fracasó las cruzadas? y aquí son que una nueva oposición tributaron los templarios las cruzadas fracasaron porque los templarios han sido distanciados porque los templarios se metieron unidos en un lazo espiritual secreto con los musulmanes porque los templarios en secreto hicieron una alianza con los musulmanes y con los judíos para provocar a la iglesia y para expulsar al cristianismo de occidente es decir se los acusaban de conspiración y de inflexión a partir de estos cargos fundamentales en realidad los cargos fueron aproximadamente 150 los templarios son abastados son entregados al poder egresiático a la inquisición la inquisición era jurídicamente un centro de escritura era un tribunal egresiático que tuvo una carta fundacional en 1931 en Tolosa cuando el papa buscaba la erradicación de la religión catara muy arreglada en el sur de Francia alrededor de los cátodos perteneces cristianos pero tenía una interpretación de la biblia muy distinta al catolicismo apóstolico romano para ellos en realidad el camino cristiano consistía en renunciar a este mundo renunciar a la apropiación porque este mundo fue creado por un falso dios que es el de Oceová del antiguo testamento que creó este mundo creó el cuerpo para encarcelar lo único real espiritualmente de la iglesia de alma los cátaros a partir de la influencia de los gnósticos que inicialmente terminan las creencias organizaron una iglesia en la subvención de Francia por lo cual la salvación consistía no en seguir los siete sacramentos de la iglesia oficial católica sino en aceptar un solo sacramento que era consalmentum por lo cual ingresaban en la convicción de la jerarquía catara que eran los buenos hombres o los hombres puros los perfectos ellos tenían la vida catara en su máxima expresión distinta a los siete creyentes los cataros tampoco tenían que tener una vocación de distribución entonces la proyección del matrimonio se lo sacaba para los siete creyentes en cambio los cátaros más elevados entre otras cosas rechazaban el sacramento del matrimonio porque matrimonio significa volver a esconder al alma para existir su cuerpo y además para liberar al alma de cuanto era fundamental el ascetismo una vida ascética por austera y había un consenso respecto a que los perfectos cataros y cataros viven una palabra griega que se inscribió uno efectivamente como un ejemplo diría austera y para muchos los cátaros estaban mucho más cercanos al modelo evangélico apostólico cristiano del comienzo a diferencia del clero que muchas veces da una expresión de mucho interés por el dinero y por el poder y que no se mezclaba con los pobres y que no daba señores de sacrificio como pudieron su propia vida esto la iglesia la empezó a preocupar porque el catarismo pone el triángulo y un modo de vida no con un discurso ideológico empezó a procurarse en el sur de Francia e incluso en la norte de Italia entonces el papado tenía que intervenir y primero crea la inquisición para la conversión pacífica de los cátaros y ahí intervienen no solo los franciscanos sino los dominicos los dominicos van a ser la vanguardia de la inquisición la orden fue fundada por Domingo de Humán y los dominicos justamente significa el caris de domine es decir el tarro del señor en su tipología son los más celosos son defensores de la ortodoxia y encarcelando la inquisición tenía la interrogativa sobre el poder que le conseguía la iglesia de que el poder se enfrenta acusaciones de gira que podría tener distintas expresiones y no era realmente el proceso ahora digamos lamentablemente cuando alguien era acusado de elegía el poder el poder se llevó entregado al brazo eclesiástico a la inquisición y ahí se iniciaba un proceso para demostrar si la acusación era verdadera en qué consistía esa comprobación de torturar al acusado para que confesara si era inocente o si era culpable del caro ahora ya le comento primero que no debo resistir alguna forma de cultura de la inquisición producto de un costado siniestro de la imaginación entre los elementos de cultura fundamental de la inquisición había un elemento de cultura que se llamaba la dama de hierro cuando si tuvimos el copo hacia arriba adentro había púa de hierro la persona era mentida adentro más vale que confesara rápido sus cargos o si no llevaban la muerte inevitable otra de las curiosas de las siniestras formas de tortura consistía en la que se llamaba la cuna de Judas que consistía digamos en una piraya de madero con un punto con el vértice punto agudo en su extremo entonces esto se lo replicó fundamentalmente con las mujeres acusadas de la elegida de la mujería la mujer era colgada arriba esa piraya de la muerte aguda y se le hacía caer lo cual significaba la destrucción progresiva de su vacina y de su mano y esa era una forma de forzar una confesión de probabilidad otra de las formas de tortura consistía en la pieza en la placa de resas que consistía en una barra de hierro que tenía una tenía un rotaquete en su extremo inferior y con una manibera iba haciendo presión hacia abajo como el sol de prensa entonces la cabeza lentamente se iba desplazando y si no había la confesión el grano se guía en todos los ojos y el efecto de torturas que se habían practicado sobre los tribunales no fueron esas que se aplicaban más sobre las mujeres y lo que había consistido en el voto que consistía en ese instrumento de estirar las extremidades como finalmente se le hizo con los caballos a tocar la mano la rocha que consistía en una torea por la cual se subía y se bajaba en golpes muy locos al acusado y otra forma de tortura que se había aplicado con los tribunales que consistía en poner la sangre en los pies y después acercar una beca acercar fuego a partir de esta curiosa forma del proceso judicial donde determinaba amenacidad a las inconstraciones 124 de los 138 templarios de alta garantía sometidos a estas torturas confesaron uno o todos los caballos y si confesaron los caballos jurídicamente esto tenía valides como demostración de la verdad de las inconstraciones es decir se podía demostrar por esta confesión efectivamente la orden templaria era culpable de lo que se acusaba y esto le tumbaba lo que termina por acontecer en el 312 que es la disolución de la orden pero fórmula o disposición papal porque recuerden que la orden templaria políticamente solo estaba razonando el papa y el papa bajo la presión del poder político en el servicio y a partir de la demostración de las confesiones que obtiene la decisión tener los elementos como para justificar la disolución de una orden que hoy se había desbarrancado inesperadamente en los caminos de elegida es decir en definitiva la orden templaria es disuelta por la supuesta realidad o para la mentalidad medieval del momento la efectiva realidad de la culpabilidad de la acusación genética de elegida sobre esta orden así ocurre que cuando alguien se confiesa bajo la tortura y pide ser reconciliado con la iglesia de los momentos de realidad a veces se exagera de la matanza de la Inquisición en realidad la Inquisición tenía muchas instancias para persuadir y dar la oportunidad de un castigo que no suponía la muerte y una forma de reconciliación y de resolución en la sociedad cristiana por lo cual la pena de muerte solo se aplicaba en dos casos en aquellos que ni siquiera bajo tortura confesaban las acusaciones del día es decir aquellos que de alguna manera por su no confesión se suponía que estaban aceptando los cargos y por otro lado con aquellos que eran reincidentes es decir bajo tortura y confesión aceptaron o declararon su culpabilidad pero luego volvieron a incidir o afirmar las prácticas de las cuales se los acusaban cuando eran reincidentes no había una confesión del proceso la disposición inmediata y la garantización apelaba al poder civil para capturar al presidente y para devolvérselo para que aplicara la pena mortal que era la pena de la gobierno entonces hubo muchos tribunarios que optaron por el pedido de reconciliación fueron perdonados muchos de ellos trataron de olvidar su pasado algunos pocos lograron escapar por ejemplo España a Inglaterra a Escocia y como los tribunarios escaparon a Escocia surgió este otro tramo de leyenda vinculado con un árbol del temple que llevó sus secretos a lo que es el origen con la cura de la mazonería de la mazonería de la mazonería de la mazonería donde surgió toda la historia que era de la nueva mazonería y repartió a los maestres ocurriera lo siguiente el modelo político se contentó con el objetivo cumplido de resolver la orden que era su verdadero propósito no necesariamente la muerte física de los templarios ahora ocurre que Jacques Monnet junto con otros templarios de Arca de Aquía y de Virgen de Stilpe estaban encarcelados desde 1307 hubo una comunión de cardenales para determinar definitivamente su caso en 1314 y el Papa había alentado la cura que en caso de repetir ante esa última distancia del tribunal ante cardenales en Virgen del Papa la confesión de tu vida la confesión que habían hecho a los torturas y si lo repetían esa confesión iban a ser entregados a presión perpetuada el primer tormento final de la guerra Jacques Monnet era en ese momento un hombre de más 60 años era un hombre por supuesto totalmente desencantado consciente de lo que puede ser la traición como una nefasta acción humana donde todo se justifica por los intereses del poder entonces Jacques Monnet era alguien que pudo haber tenido algún idealismo en su momento pero que ahora estaba definitivamente desahuciado y por otro lado sabía íntimamente la absoluta injusticia o habría sabido absolutamente la injusticia la falsedad de los cargos en cuanto a la orden que lo perseguía y entonces optó por usar esa distancia judicial no para mendigar un miserable perdón que le permitiera morir de forma pacífica en su lecho escuario o en la prisión olvidado y en la oscuridad y en el oprobio puso esa oportunidad como otros dos actos miembros de la orden templaria para declarar y estar bien en claro que no eran culpables en ninguno de los cargos y que la confesión que habían hecho era por tortura por el insoportable dolor que provocaba esa curiosa forma de determinación o de prueba judicial por parte de la decisión los cargos sonprendidos porque creían que iba a haber una ratificación de la confesión se vieron obligados a torcer su primera iniciativa y a declarar la retención o la renuencia la reincidencia de estos caballeros templarios y por eso obviamente fue condenado lo que era Yacomolet y para llegarle elementos coloridos a la leyenda algo totalmente incontroable cuando Yacomolet moría arrasado por las llamas había lanzado su maldición contra los capentos contra la monarquía y esa maldición se había cumplido cuando en 2016 el último monarca absoluto francés cuando surge la batalla de la opción francesa fue cancelado en la torre del templo de París que todavía sobrevivía y se lo interpretó como una una aplicación de aquella maldición que habría manifestado Yacomolet ahora en otros últimos instantes o no que yo me estuve aprovechando para agregar lo que entiendo que es la otra trama que justifica en realidad todo un recorrido en parte histórica y cultural que hemos hecho yo les había contado lo que me he puesto es decir uno puede tener un interés por la edad media desde su valor de sí mismo porque la edad media o puede tener una gran fascinación por el estudio de los medievalistas pero opino el estudio de los procesos culturales de distintas etapas históricas también puede ser parte de una reflexión que busca ciertas ideas ciertos núcleos cognitivos ciertos procesos estructurales que tracen en una época y que tal vez se repiten de forma contigua vamos a ver de distintas maneras a lo largo de la historia y este es el momento donde nos andamos a extraer desde una reflexión crítica ese posible núcleo conflictivo que los templarios encarnaron o de los cuales fueron víctimas pero que anude a cierta dinámica o cierto proceso cultural que no se limita a esas circunstancias que los cuales los templarios sino que atravesa la historia ¿cuál sería ese proceso estructural repetido? la necesidad de apelar al discurso como una forma de legitimación de la práctica del poder y el discurso que legitima los hechos del poder para legitimar sus intereses que atentan contra la verdad de los hechos necesariamente el poder necesita en distintas etapas de la historia generan distintas formas de falsificación de la historia a través de una supuesta legitimación narrativa discursiva basada en supuestos documentos que demostrarían la pertenencia de su opción hacia eso vamos a ir pero primero antes quisiera brevemente sintematizarles ciertas interpretaciones de cierta aceptación respecto al regalo templario o al significado de esta cruz a orden en el tiempo privado primero recordemos una cuestión la orden templaria fue disuelta por un acuerdo entre el poder político y el poder especial la suma de esos dos poderes sobre una manera una síntesis tal vez de la dinámica principal del poder en la historia occidental porque el poder político de una u otra manera siempre necesitó algún tipo de convalidación o justificación religiosa en ciertas etapas es muy claro cuando el poder político reactivo a Roma era legitimado por las adivinaciones los buenos agudos de los dioses que la religión los sacerdotes emitían en la edad media en cierto momento la religión justificando el poder político ahora crecería que vivimos un tiempo de revolución completo entre el poder político secular laico y el poder religioso el poder religioso se limitaría en principio a la institución religiosa y a una creencia personal privada que los individuos pueden tener sin embargo sin embargo tal vez los poderes políticos económicos vinculados con lo militar como formas de disuasión o de protección del poder en el mundo moderno siguen manteniendo una suerte una superintísima alianza de autodestimación mediante las referencias religiosas se podría decir que lo que todo lo justificaba la edad media era que siempre fue todo aquello que supuestamente contribuye a la salvación de la arma y matar infieles conquistar tierra santa someterse al magisterio santa local es bueno porque ayudó a la salvación de arma porque ayudó para el absoluto se podría tal vez sospechar colegir y esto es una suposición que en el mundo moderno el lugar que remite algo absoluto una suerte de salvación de realización ideal suprema se le ocurre con el dinero ya Lucas sugería que el dinero tiene una presencia en un significado mágico y un tanto arcaico un tanto animista que en el mundo moderno es decir la nueva forma de salvación y legitimación del sometimiento de los servidos al orden establecido el poder económico el consumo la influencia que se acepta muchas veces subliminalmente por parte de la publicidad es que la realización económica el valor del dinero es eso que provee de un equivalente de la salvación antes directamente administrada por la religión ahora desde el poder económico y político el dinero aseguraría una salvación que no es lo opuesto a valores o pretensiones religiosas es otra forma de la religión velada justificando un poder que actúa manipulando a los individuos privándolos de su libertad real más que ayudándolos o estimulándolos a su propia adicción personal de vida y todo esto que digo véanlo como totalmente discutible ahora lo que quiero hablar a partir de distintas fuentes es ¿cuáles serían ciertas interpretaciones del regalo temprano y nos jugamos a eso? bueno en la interpretación los tempranos se disuelven en el renacimiento solo un personaje que también me gustaría hablar con el hombre de él para que yo con el interés de la cultura arméntica que es un tema serio de estudio lamentablemente aparece esta nueva que valeniza todos los temas vinculados con la cultura sarcárrica con la cultura de humito con el esoterismo gracias a que todo esto no hay eso no hay tiene que ver con experiencias culturales a través de la humanidad y la humanidad en su aparte todo transformado en mercancía e incluso los simbolismos arcaicos y una actitud de empatía poética y mística como la antigua lo han cometido de otra forma de mercancía que provee un aníbilo espiritual no hay que confundir la deformación materialista de la nueva y definitiva con la integridad de experiencias culturales previas a la humanidad los mitos los símbolos lo hermético la filosofía por supuesto que se puede tener desacuerdo con esto pero la cuestión primero es estudiar la referente real la referente real no es la nueva de ella la referente real que es lo que sería la interpretación desde una visión esotérica propia de las culturas antiguas lo esotérico significa que para la mentalidad para la voluntad la realidad no actúa solo en el pleno de lo visible no actúa solo en el pleno de fenómenos matificables mensuales actúan otros tipos de fuerzas ese es el principio original el renacimiento estuvo muy abierto en esta cuestión al interés por la cultura de América uno de sus máximos exponentes es el con Nero Ripa con Nero Ripa que vuelve el hombre guapa para hacer su obra y con Nero Ripa es autor de esta obra que se llama la filosofía oculta si a lo mejor le interesa ir a las fuentes esta obra publicada en lengua castellana por Kier es un referente para un estudio de este referente cultural no para su aceptación sino para su estudio y su consideración clínica con Nero Ripa sistematiza la visión hermética y esotérica difundida entre muchos intelectuales y científicos en el renacimiento y con Nero Ripa además aporta una de las primeras interpretaciones de la modernidad respecto a los templarios y identifica a los templarios con la entrega a acciones de un bajo esoterismo relacionado con lo que digan por lo tanto en esta visión hay una aceptación digamos del impulso oficial o moral en cuanto a la imagen que transmitió la posteridad de los templarios y su relación con prácticas secretas diabólicas y demás Eduardo Gion es un historiador autor de la famosa historia de la decarencia del misterio romano otra lectura también de Borges y eso tenía que cuando estaban los templarios de haber estado abratido su propósito espiritual original y haber sido devorados por el afán de avaricia de policía es decir otra de las acusaciones que se manifestaban contra el hombre del templo es la interpretación por la cual los titularos eran en definitiva hombres movidos más por intereses tribunales que por la búsqueda de una ascendencia real y igual pero lo tercero es la interpretación más significativa es decir hay dos interpretaciones más o tres más que vamos a tratar de agregar la interpretación que hemos venido documentando nuevamente la que está en boda de cierta lectura de un exoterismo digamos irresponsable falsario cómplice de cierto negocio editorial que construye una imagen seguramente falsa de los templarios presentándola como iluminados depositados en una sabiduría sexualidad como aquello que en la excavación del templo del sermón no solo habían encontrado gran cargarianza habían encontrado una cabeza embalsamada adquirido y eso había sido el hígado de los afomer que estaba en ese sentido y supuestamente esa malica se le habían tirado a los cátaros porque cuando está libre la contaminación por el control de un granato claro los templarios que estaban con los cátros le dieron a través a los más amados y los trácaros fueron destruidos en Montsegur por acusar a papá y entonces le devolvieron esa malica a los templarios y los templarios estaban amenazados por ello también la solución por la escocía y la brutal los acudubriar en la ahora muy famosa capilla de Rossell en Escocia y también dentro de esta idea por la interpretación de los templarios como depositables de un salón secreto está la cuestión de su vínculo con la mazonería y por otro lado de que a escala había autosabriente además repitido las falacias de la religión cristiana y que por lo tanto había escrito un texto que hubo a José Lino de Fox un supuesto miembro de la Bota Estributaria que promovía la libertad de cultos la tolerancia es transcribir una mentalidad moderna a la mentalidad de un templario global esta interpretación de los supuestos templarios denominados en comunicación con las direcciones secretas recibe la respuesta y esta serie otra interpretación de uno de los autores más distribuidos serios sobre temas templarios que es armado con Barber que viene a desmontar la leyenda templaria viendo los resueltos que la producen en el negocio editorial la rapidez de a una cuestión que comentamos de encontrar algún tipo de tradición sincrita en contra de la iglesia como también la iglesia tengo que moderar mi discurso es decir en síntesis Marco Brewer más o menos reproduce muchas de las causas por las cuales se trata de ver que hay una cama de intereses editoriales de necesidades culturales para reformar la realidad histórica comprobable de la orden templaria y otra interpretación que creo que es significativa que arroba un mato de crítica a la orden templaria pero no en sí misma sino que la orden templaria y el espíritu de las cruzadas habrá sido el antecedente de la actitud colonialista de la cultura moderna es decir el primer ejemplo de una identificación colonial europea sobre otra cultura fueron las cruzadas intentan poner su orden a la fuerza sobre los pueblos del serrano oriente es decir ahí está en general el espíritu colonial europeo las cruzadas enjarazados por los templarios y recuerden el siglo XIX los representantes del espíritu colonial no fue su libertad buena parte de los países europeos incluso Polán y Bélgica o Portugal va a concubrir una trayectoria turión colonial entonces ¿qué es el espíritu colonial la verdadera motivación detrás de la legitimación espiritual de defender la fe y demás oculta un interés de expansión colonial y otro que aporta o que defiende esta cultura es un famoso historiador inglés Stephen Roussingham que es autor de una obra clásica sobre la historia de las cruzadas en varios colúmenes donde siempre se dice lo que demostraría que las cruzadas es un antecedente de la mentalidad encuadradora colonial de la cultura moderna es lo aconteciendo en la cuarta cruzada que yo adere no hice ningún comentario en estos encuentros la cuarta cruzada fue el modo revelador fue una cruzada como la otra es organizada fundamentalmente por la iniciativa de Venecia junto con el apoyo de algunos aristócratas italianos fundamentalmente para para la toma para la recuperación de San José Pueblo el tema es largo Venecia tenía una disputa comercial con el empleo bizantino y a su vez había una disputa interna de San José por lo cual un enero que se consideraba legítimo el trono de San José Pueblo le propuso a los venecianos y a la guardia de la cruzada que lo ayudaran a recuperar el poder de San José que en cambio primar el dinero suficiente que los navegantes merecen los pedidos por trasladar a la frota por trasladar a la libertad de los cruzados y el templo de Egipto para que estuviera más cerca de Jerusalén hay muchos más hechos la cuestión es que los cruzados aceptan este pacto que está formando la iglesia para que se encuentran en el sitio de su desacuerdo como entrar en una acción política en una disputa instana de toda para poder avanzar hacia el propósito de su trono de este pacto el hecho de que los cruzados se excusaron por eso no hay un eleto pero una vez que se establecieron dentro de Constantinogla ahora mismo cumplió con el pactado y el ejército de la fuerza cruzada la vio como una justificación para la tomar la ciudad y el saqueo de Constantinogla en el 1204 la dejación de iglesias la destrucción de altares se llevaban caballos dentro de las iglesias para que en su lomo poner todo el mobiliario todas las reliquias que no creo que se podía llevar y si el caballo se lo había vencido por el preso se lo mataba con una espada inmediatamente ahí quedaba todo su sangre y todos sus agarridos y en toda esa destrucción por supuesto que las mujeres que se exponían a la vía pública por saber cuál era su destino o todos los que se oponían sin discriminación pasaban por la espada y eso produjo tal horror que entre lo mismo esta es otra razón por la cual muchos hombres de la iglesia digamos deseosos de estar más cercanos tal vez a la tradición cristiana teórica real vieron esto como una demostración que este proyecto de unir a los caballeros con un fin espiritual es totalmente incomprecable y la conducta de estos supuestos nombres cruzados en Constantinopla pero que no se habla pero que la rústina en particular es una evidencia de que lo que movía a las cruzadas era la manipulación con los nombres de Dios para la justificación de una expansión guarnel y digamos por último porque ya de vuelta recibimos un dibujo por el cuadro de la calle digamos una recuperación de los poderes de silencio cuando yo les hablo de la falsificación de la historia la idea se la traje un poquito que es una interpretación discutible es algo para estimular su propia reflexión no reciba sobre esta cuestión el caso escenario sería uno de los ejemplos históricos de la necesidad de una justificación discursiva de los relatos que perjiversan una habilidad para justificar una acción de poder había que inventar en un relato una obra tempraria entregada a crímenes pecados acciones horrorosas para justificar la expulsión de esa orden y recuerden que el otro ejemplo famoso es la disolución de la norma nefélica en el siglo XVIII donde las nefélicas también en parte fueron parte de ciertos proyectos de autonomía que la iglesia y el pueblo de la mona que no podía aceptar la segunda cuestión sería que la falsificación de la historia también traer un ejemplo más no estoy metiendo ninguna cuestión aquí pero ¿saben? se lo mencionan otro ejemplo de un relato que falsifica la historia para la mansión del poder era Donatio Constantini hoy se sabe que es un discurso que fue abogado por las formas de la iglesia en el siglo X para justificar el poder de ellos primero va a la iglesia y después va al poder político pero gracias a Pablo y esto relacionado con que San Silvestre el obispo de Roma cuando Constantino cayó en Fargo por una supuesta peste San Silvestre como intermedio de Dios ayudó a que Constantino a recuperar la salud entonces Constantino para premiarlo le arregla la corona imperial pero como el obispo de Roma ve que es demasiado se la devuelve pero cuando se la devuelve el origen de la digitalidad y del poder imperial no está en el Dios Júpiter pagado no está en el Senado o en el pueblo romano donde está en una conversación de papado nuevamente falsificar la historia como un discurso para justificar un proyecto premeditado o previo del poder bueno vamos a dejar acá y cualquier cosa que estuvo me lo dice ahora que yo damos aplausos Gracias.